Exacto, bueno, entonces vamos a Vamos a guardar silencio, vamos a comenzar listo a grabar Ya está el sonido, a ver, hablen, uno, dos, tres Ahí está Ahí está, listo Ok, bueno, vamos así con el intro Con el intro de cada lunes De todos los CenoShows, ahí va el intro ¡Hurra! Y bienvenidos a un CenoShows Más aquí en su lunes Como siempre, él es David Él es Mario, él es Javi Yo soy Seal y no es un invitado especial Doctor Bach en un CenoShows Más, ahí va la cortinilla Ahí está Como hace el Age of Empires El de Exacto, muy bien amigos Hoy vamos a ver el CenoShows más triste del mundo Porque vamos a hablar de la fallida Entrega de Smash Bros. Ultimate No es cierto No es cierto, no es puro pedo Es puro pedo Pero sí vamos a hablar de Smash Y otras cositas interesantes el día de hoy Así que bueno David, dinos que tenemos Para hoy La escaleta Se acabó Se acabó Smash Pero eso va a ser la cereza Así que quédense hasta el final Porque otra cosa que se acabó Es el What If de Marvel Ah, hoy vamos a ir ya con What If Vamos a empezar con What What If Vamos a empezar con eso Porque como no lo vi Y estoy comiendo Voy a comer mientras ustedes platican No, no es cierto Me la creí, pendeja Híjole Ya iba a decir Ya iba a decir Ya tengo dos la vida Pero yo ya comí Exacto Perfecto No sé si el doctor Ha visto What If No sé si lo ha visto No sé si es fan de Marvel Como tal No 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 a todas No a todas Ok, entonces no hay nada Que despolear al doctor Porque pues él No la piensa A su sangre No hay problema Pues también hay que aprovechar Porque creo que la vez pasada No hablamos de What If No me acuerdo Creo que Ah, al final Al final Pero no profundizamos Exacto ¿Qué les pareció, chavos? A ver, reacciones iniciales ¿Qué les pareció En general Wario? Me gustó como cerró No me gustó el capítulo como tal Pero me gustó como cerró O sea, a mí me gustó Toma Ah, no sé, 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 por fácil Es que me recordó mucho A Infinity War y Endgame Me gustó mucho Infinity War Endgame me gustó Pero prefiero Infinity War Y aquí me pasó igual Prefiero este penúltimo capítulo A este último Pero no estuvo mal este Solamente tal vez prefiero más el otro Es lo único No, de hecho Yo estoy de acuerdo que tú O sea, como que sí lo vi Y fue como todo Fue un hype muy parecido Porque tienes a todos estos Seres multiversales Que se juntan Y todo Está muy padre La acción está muy padre Pero creo que en cuanto a emoción Y todo eso El capítulo anterior fue como Ah, ok, este es el máximo Ya nada más necesito Que lo cerraron bien Y lo cerraron muy bien Sí me gustó De hecho, al final Sí me gustó Digamos que este es como Un episodio de Warip Muy grandote Ajá, sí Porque si lo sumamos Sería como Pues un capítulo Casi 40 minutos Más o menos Ajá, casi una hora 40 minutos Este, muy bien O sea Decimos pelear al Watcher Y ahora en el último ya no Ajá Era así A ver, me vas Y me arreglas Mi desvergue Por favor Se vio muy mamón El Watcher Porque fue como de Ok, ya sé que no le ganaste Eso me queda claro Ajá ¿Por qué no llevan a Capitán a Marvel, güey? No, pues es que fue una trampa Ajá Sí, o sea Fue una trampa para ese Killmonger Como que él sabía que es Porque él ya había visto Que no había manera de quitarle Físicamente O sea No le podían ellos Robar las 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 gemas Entonces como que Él había previsto Que tenía que suceder Como este empate Ajá 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 Es lo que debió Empecé Oye Pero Dije Pero entonces Ya entienda Entonces el cabrón Trajo a este Brother A Michael B. Jordan A Michael B. Hijo de Michael Jordan Que también quisiera el poder Y se quedaban como idiotas Intentando conseguir el poder Porque no había otra manera Porque yo también decía Entonces Se van a estar pasando el poder Entre los malos Ajá ¿Y cuándo van a ganar? Y ahí Y el Watcher La siguiente duda es Aquí Aquí enseñan que El Watcher Está como Eh Viendo En un plano Como superior Todas las realidades Y todas las líneas posibles Creo que me congele Ajá No, está bien Está bien Es que a ustedes Yo los veo congelados Ok Pero tú Tú te ves bien Mira Yo Mientras yo los vea bien Yo no diga que nadie está congelado Yo los veo bien a todos Este Pero en la serie de Loki Tenían las Estas pinches piedras Del infinito En un cajón Entonces Ajá El coso este Que está en la serie de Loki Está por encima del lugar En donde está cambiando El Watcher Ajá Ajá Es que en teoría Lo que suponemos Es de que A ver Es que yo al principio Creía que era como en los cómics Que las piedras del infinito Fuera de tu universo No funcionaban Pero aquí lo que vemos Es que es en eso el caso Las piedras del infinito Funcionan perfectamente Bien No importa que universo Te vayas como Saltando Ajá Entonces Lo que yo supondría Es que la TVA Como está más bien No está como Está fuera de las líneas Del tiempo Por eso ahí Este O tal vez la TVA Está construida Para que no funcionen Las piedras del infinito Ni la magia Ajá Es eso O pues funciona Como la cuarta pared O sea Dentro del juego Por así decirlo Funcionan las piedras Te sales Fuera del juego Que es como Este universo de la TVA No funciona Nada de la magia Como tal Exacto Entonces Estamos en cañón Ajá Es como de que Si hay un plano En donde incluso El ultrón más mamado Del planeta No es nada No es nada Es un juguete De colección De esos que compran Los coreanos Si sacan de unas cajotas Con unicel gigante Ajá O sea Tendríamos que asumir Bueno Por eso le causaron Una crisis existencial A Loki Porque Ajá No mames Por eso lo evangelizaron A Loki ahí O sea Se quiso volver bueno Exacto Entonces El patrocinan Por ejemplo De ahí De todo el equipo El que yo sí siento Que era como el más O sea Que la opción Que me había sacado Más de onda Porque por lo menos Asumía que Thor Killmonger Sí Thor Porque dije ¿Por qué todos los Thor Que hay en todos los multiversos ¿Por qué se agarran El más pendejo? ¿Por qué escoges Al viejo pedorro? Yo asumo Yo asumo Que ese viejo pedorro Lo metieron Porque Ultron ya estaba atacando Su realidad Y fue como Bueno pues este güey Ya está metido En este desmadre Mejor ya Ajá Ajá Pero Es que sí sirvió Es que todo sirvió Para Y ese Thor Fue para Sabía Ese güey sabía Que si Que se llevaba el Thor Thor iba a ser un desmadre Y Ultron los iba a encontrar Y así ¡VIVA LAS VEGAS! ¡VIVA LAS VEGAS! Sí es cierto O sea Esa realidad De nuevo la salva Ese güey era un inuti Todos tuvieron un propósito En esa pelea Sí De hecho Todos Todos Me gusta que al final De la historia Sí tiene un payoff Todos los otros What If que vimos Porque todos se conectan Todos tienen algún Algún propósito Porque por ejemplo A mí me gustó cuando Parte del plan de Strange Es literal Aventarle todo el universo De zombies Sí Pero Wanda se sacó de pelo Sí Wanda sí sintió cositas Ahí en Donde Donde ya no hay Nada Bueno pero Que obviamente sí Porque me imagino Que la versión de Wanda zombie No es precisamente La versión más poderosa Pero sí Cuando le avienta Como su taguecito Y dice Ah no Ay si me la voy a pelar Para que los zombies Sienten miedo Sí También Oye el único Capítulo Que vi así Estuve viendo Ah de aquí sacaron Tal 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 El único capítulo Donde Que no sacaron nada Fue el de La Gamora ¿Eh? La Gamora No no Yo decía De los que vimos El de Jampim No sacaron a nadie Fue el de Jampim No pero si hay Porque al final A esta Cuando a Natasha Le dice Tú ya no vas a regresar A tu mundo Te voy a regresar Uno que ya perdió A Natasha Y está peleando Contra Loki Sí porque Loki invadió Y los que están ahí Es capitán Ok se congelaron Ah ya listo No pero espera Espera Ya casi Espéralo Espéralo Ya casi regresas Ya casi regresas Regresa Estás soltando datos Datos ocultos de Disney Sí regresa Regresa Ya casi 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 No estoy yendo Te resistes Ya mero Es que ahorita Están en la hora de la comida Y todos Y todos los godines Están descargando Su Ok listo Ya sigo ya Ya listo Regresaste Ah bueno O sea se supone Que él Le dice a Natasha Que en lugar de regresar A su mundo Que ya está muerto La regresa a este otro Que es donde Está peleando Capitana Marvel Y Capitana América Contra el ejército De Loki Ajá Ajá ¿Qué es donde va a decir El spoiler? Sí Ajá Yo creo que Yo creo que Disney no quiere Spoiler Disney no quiere Spoiler Bueno Es ese mundo Donde va Natasha Es ese ya No voy a hablar nada Perdón No porque en ese Todos están muertos No No Al final El capitán Ah no sí Porque Se encuentran el escudo Del capitán Y lo van a descongelar Exacto Sí Sí Por eso En ese solo está Capitana América Y Capitana Marvel Sí Porque son los únicos Y llega Natasha Se me hizo chido O sea creo que También ese video Me gustó Para ellos Pero su universo No tiene a Fletcher Ajá No quiero decir Pero su bestia O sea Le dijeron que iba a regresar A donde había gente No donde estaban sus amigos Oye ve Es mejor que regresa Al mundo Donde no hay nadie Sí Porque creo que En ese mundo Creo que no hay nada Pero no está su bestia Además Yo amo que tenga El escudo del guardián rojo Eso me encanta Sí Porque es rusa Bueno ¿Quién sabe? No Sí lo traía ahí Sí lo traía ¿No? ¿Se rompió Ultron? No Ultron no se lo rompió ¿No? De la pelea Que está en el escudo Y lo único que sobrevive Es el de la capitana ¿Sí? ¿De cuándo? Ya no recuerdo eso Lo que se rompe Ajá Lo que se rompe Es el escudo Que les hizo Doctor Strange ¿No? Sí El escudo Al que ahí Les salen Unas pinches armaduras Como de caballero Del Zodíaco A todos Lo que no se ven Ajá O sea Ellos saben Que están ahí Ajá Es como cuando Te pones un skin En multijugador Bueno En un shooter De primera persona Donde sabes Que estás vestido Bien chingón Pero a la hora De estar jugando No te ves Ajá Sí Yo me sentí Como cuando Se parecen Como cuando en Halo Te pegan Y se ve el escudo Tantito Así es Ya Ya estoy bien cabrón Sí exacto Totalmente Entonces pues Bien O sea estuvo chido Entretenido Pero sí Prefiero tal vez el primero Porque creo que le bajaron un poco Bueno El Entretenido Porque creo que le bajaron un poquito De mamadez a Ultrón Porque Ultrón Señaron que era demasiado fuerte Güey O sea era Rompía madres Y aquí como que siento que Hasta Hasta Star Lord Le 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 pudo hacer algo Cuando Se le arrancaban las gemas Como si fueran ahí Piercing Sí o sea Todavía creo que Esta Carol Danvers Le quitaron a Gema Todavía Doctor Strange Pero o sea El único que es humano Humano como tal Sin nada Wow Bueno Si trae la Bueno Tiene la habilidad De robar Ajá Tiene la habilidad De robar Es carterista Porque era como El mejor carterista Del universo Bueno Está bien Pero me refiero Que le bajaron De huevos Al poder de Ultrón Porque ese güey Era demasiado poderoso O sea Le partió su madre Al Watcher No claro Pero también Bueno por ejemplo No O sea De su lado También hay mucho poder Porque por ejemplo Justamente todo el plan Era distraerlo Y es Para empezar Estrella en Supremo Está muy cabrón Oye No es que En general Ese güey Si le estaba aquí Compitiendo con Ultrón Porque aparte Tenía su tema del tiempo Entonces por eso Logró meterlo en el look También fue el momento Donde regresa Como esa animación Dos de él Que es cuando son Los dragones Cuando se traga Cuando se traga La explosión Del universo Pues es que Es que Doctor Echen tanto tiempo Encerrado Tantas cosas Que aprendió Pues yo creo Que está al nivel Fácil de Ultrón No sé En cuanto a poder Porque pues Aprendió tanto Que está Está super OPS Güey O sea que Escena que me gusta En la que Strange Supremo Saca los tentáculos Y esta Carter Se la queda Viendo feo Porque pues El monstruo Con el que ella peleó Así que eres tú Hijo de tu chingada De hecho En algún momento Yo genuinamente Creí que Strange Iba a dobletear El equipo Porque también Le digo Ok Entiendo que Strange Quiera ayudar Para redimirse Pero ese güey También como que No está muy feliz Con el Watcher Porque lo dejó Morir en su realidad Tiene ojeras No va a llegar Sí Además tiene ojeras Con las ojeras Sí me identifico Está cabrón Es que no dormir Güey Y estar todo ahí Rezando a la vigentita Está cabrón Para que te dejen Sale Pero bueno Muy bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo chido Terminó bien ¿No? ¿Tú Mario? Yo me sentí Yo sí saco una lágrima Cuando el Watcher Me estaba explicando A Natasha Es que Sus universos Sus historias Son todo para mí Y dije Güey es que somos nosotros Somos los fans El Watcher Somos los fans Güey Que nos ponen historias Y no podemos hacer nada Para cambiar Y cuando nos dan Y cuando nos dicen A ver fans ¿Qué quieren hacer? Metemos a todos los idiotas En un universo Peleando contra un idiotas Y es O matas a Robin Güey Si le das el poder A los fans Matas a Robin Ah sí Hay escena Postcreditos Ah no mames Yo no la vi Muy tranquila Muy tranquila No es una escena Postcreditos De aquí viene Como la conexión Es este Bueno La voy a La voy a Spolear ahí Nada más al final Porque Capitana Carter Si te acuerdas Que ella no quería Regresar ese tiempo Y le dice Todavía hay algo para ti Entonces regresa justo Estaban en el principio De Capitán América El Soledad de Invierno Y en Lo que están transportando Es el traje De este Steve Rogers El Hyder Stomper Dicen que adentro Hay una persona Entonces Podemos asumir Que ya No me gustó Si está vivo Yo creí Que iban a aventarse Algo tipo De que Steve Rogers Es como el soldado De Invierno De esta Yo pensaba Que iban a sacarle De que Steve Ray Iba a estar mamado Con piernitas de acero En lugar del brazo De acero Con piernitas de acero Eso me parece Interesante Pero por lo menos Asumimos que Capitana Carter Puede tener Un final feliz A menos Que si sea malo Y tenga que regresar A matar a su amor Que feo Que feo Al final En general Es que aparte Me gustó Digo No solo Porque lo que dice Mario Que si te identificas Con el Watcher Es que cuando veo A mi amigo Agarrándose como A la gordita De la fiesta Y te la quedas viendo Y dice No voy a intervenir No puedo intervenir Porque yo soy El vigilante Así me decidí Entonces dije Va Nada te puedo ver Pero no te voy a cuidar Y genuinamente Estoy emocionado Por una segunda Temporada de Warif Porque Me gusta esto De antología Como de Te enseño todos estos Y al final Su episodio tipo Suicide Es cuando Donde reunimos A todos los que ya vimos Va a salir A inicios De 2002 A su madre ¿Qué? ¿Cuál? Tranquilo 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 Ah no mames No mames No mames No mames La segunda temporada Se estrena En Los early ¿De Warif? Sí ¿La segunda temporada? Bueno Ajá Pues que va a ser Después del spider Ajá Se viene Se viene Se viene un desvergue Multiversal En las félis Que Yo viven No mi termine confundido Así nada más Les voy a decir eso Ok Oh dios Ah no No sé si a inicios Pero más bien En el 2020 Que hay un tráiler De Morbius Que ya no le han dado Seguimiento Ajá Pero que aparece El cuervo Que aparece el cuervo Sí Mario que no ve tráiler Así Sí 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 ¿Me tragan eso? Me carga la verga Sí No sé que tenían que meterse Güey Ajá Bueno Allá vamos a acabar El tema de los tráiler Sí Sí Tráiler Lo que sí puedo decir Están diciendo que What if Lo van a integrar De algún modo Al MSU Entonces esa es la parte Interesante A ver qué clase Porque ahorita Ya podremos ver Una Capitana Carter Este Un Killmonger Porque ese también Era un gran personaje Y yo creo que Para balancear un poco Que ya no está T'Challa A lo mejor regresan Por acá este carnal Se sentiría raro Se sentiría raro Pero eso está muy bueno A la que sí le di Que sí quieren Integrar Es a Carter Que sí Que quieren mostrar La forma de meter a Carter En la vida Fíjate que No me cayó mal Pero es que tendrían Que meter a una mujer Mamadísima Como Capitana O poder entrenar A la gente Ajá Es que es eso O sea Es que Para que les crea Que es en verdad Parte madres Que se ponga mamadísima De hecho en general En eso Yo debo aceptar Que yo creo que What if Si le hizo mucho bien Como Porque por ejemplo Yo siento que Las peleas de magia Sobre todo Desde Harry Potter Están de la verga Porque qué pedo Que la magia Son dos rayitos Y eso no es divertido ¿Sabes qué es divertido? Cuando Thanos Lanza un ataque Y Strange Lo hace miles mariposas Eso está bien verga Martillitos Miles de martillitos Exacto Exacto Es que es justo Se me hace muy creativo Como Ah pues A medio ataque Saco pinches dragones De la nada Un hechicero malvado Lo hizo Exacto O sea En ese sentido Yo creo que le hace muy bien Y por ejemplo Capitana Carter Es más Black Widow Se ve súper fregona O sea Independientemente De que esta Scarlett Johansson Hacían unos stunts Muy buenos La verdad es que Se ve más padre Cómo está Cómo pelea En las caricaturas En las caricaturas En el anime Pero bueno Todavía no vemos Ni hablamos De Star Wars Animation Yo todavía no lo veo Yo tampoco Todavía no lo veo Yo lo vi Y sí tengo Sentidas encontrados Porque el capítulo Que más me gustó Fue el primero Pero de ahí Todos los demás Se ven muy bien Está muy bonito Las animaciones Algunos Así para qué lo ves No Pero es canon Viendo algo Que ni es canon Es que no es que no sea canon A mí lo que me gusta Es que Visions En ese sentido Es lo que necesita Realmente Disney Hacer con Star Wars Tener creatividad Y aventarse a hacer Cosas interesantes O sea Está chido Sí está interesante Está creativo Está muy buena La animación Pero no me llamó O sea No Solo el primer capítulo Solo el primer capítulo Sí es el que dijo Que es un gran episodio ¿Tú lo viste? Sí Yo he visto la mitad Ok Y si tengo mis favoritos Hay unos que no me gustaron Pero hay unos O sea, insisto Está padre Porque de hecho Creo que el primer capítulo Lo van a hacer canon Van a ver ¿Van a ser un manga? ¿Una novela? Algo Yo creo que Se merece un manga ese Está muy padre Es un tributo A los siete samuráis Pero aquí la cosa Aquí la cosa con esto Es de que Independiente Porque igual Muchas ideas no funcionan O sea Uno de mis episodios favoritos Es de Trigger Pero también entiendo Como esto Como debe de vivir Encapsulado En ese episodio Y no debe de salir Fuera de ahí Mi punto es de que Yo creo que Star Wars Debe hacer cosas más creativas O sea De hacer cosas creativas Salió el mandaloriano Ya Y por ejemplo De hacer cosas a la segura Salió todas las secuelas Que están culerísimas Todas Eso sí No sé si Dr. Batch Era fan de Star Wars ¿Usted es fan de Star Wars? ¿Te gusta de Star Wars? Sí Sí he visto las películas Todos los episodios Ahí está El timing Él es fan Él es fan también Entonces Y la nueva trilogía O sea Sí no No es ronda Pero no diría que Me gusta mucho tampoco Ok Sí es que es eso O sea ¿Qué pasó? Me gustan más las precuelas Sí de hecho Me pregunto si algún día Dentro de 10 años Van a salir otras 3 películas Y todo No ya no Sabes que era chingón Episodio 8 Era bien verga Cuando salgan las nuevas Sí el episodio 8 Estaba bien verga Yo tenía esperanza De que borraran todo Con el mandaloriano Borraran como las últimas 3 Y volvieron a comenzar Desde ahí otra vez a rehacer No lo sé Era mi sueño Hasta eso el 8 Se me hacía que era Una propuesta medio interesante Pero como que se echaron Para atrás en el 9 Pero bueno ¿Qué otro camino Pudo haber seguido La historia a partir de ahí? A mí me encantó Que en South Park Pusieron lo que todos vivimos Lo que todos vivimos Cuando vimos la 7 En cine Dijeron Ah no van a decir eso Ah sí Los 7 Ah lo chingas Y unos años después Ya la volvía Y en South Park Ya la volvía a ver La 7 Y no Es mala Yo cuando Yo cuando vi la 7 También me emocionó Me gustaba todo Lo que estaba planteando Y demás Ya Se fue cayendo Con la 8 y 9 Sí Y no la he vuelto a ver Pero chance Sí pasaría eso Sí Sí A todo el mundo Nos volvimos fan de Rey Sí Sí No es que La verdad De Rey Yo la verdad Sí sentí mucho como O sea porque por ejemplo En episodio 8 Sí como que Quiso reinventar Creo que se me hizo cobarde De Disney Cuando hablas de Disney Se traba Sí oye güey Cuando hablas de Disney Te trabas güey Disney que está chingando Disney que está chingando bien cabrón Uy no Y al rato que hablemos Al rato que hablemos De Zora De Zora Ajá Es como Derbez El diablito de Derbez Cuando Javi está hablando de Disney Y la aprieta el botón Güey Qué horror Qué horror Bueno pues mejor lo dejamos ahí Están culeras Están culeras Tu trilogía está culera Tu trilogía para chavos Está culera Tus fans Éramos los otros Los viejos güey Tenías que cumplirnos a nosotros No a los morros A nosotros Debías habernos cerrado la trilogía A los morros les latió yo creo A los morros les gustó Ahí está A nadie le gustó Bueno entonces Visions Veanla Pero sí Yo solo me quedo con el primer capítulo Que van a ser una novela gráfica de ese Yo recomiendo El primero El tercero Que lo hace Estudio Trigger Que es muy bueno Y hay otro que se llama Este Ay no me acuerdo Ahorita Ahorita esos son los dos Que más me gustan Los gemelos Ese es Ese es Estudio Trigger Ese es Estudio Trigger Sí pero no Sí me gustó Ah mira Es la primera vez que escucho decir a Mario sí Pero no en algo Es que es muy Estudio Trigger Donde en alguna parte El taladro gigante El taladro gigante que perforará el mundo David se ubica en la referencia Y es que es mucho de eso Es que Estudio Trigger es un estudio O sea Donde en una de sus series al final Un robot del tamaño del universo Hay dos mecas del tamaño del universo Y se agarran a golpes con galaxias Entonces es ese tipo de cosas Como exageradas Que tienes que esperar Ok ok Como kill a kill Que tienen poderes Con ropa súper chiquita Que les aprieta las carnes Sí Aquí no hay tanto de eso Pero sí es como de La poca ropa va Conlleva mucho poder Mientras más venudo estés Más poderoso te vuelve Más venudo Ay no De entrada De entrada distrae a tu oponente Exacto Por lo menos Por lo menos Sí es que la trae Ese tipo Si tiene ese tipo de preferencias Seas quien seas O sea Decir chinga que pedo ¿Por qué vienes a ti? Me expliquea mucho Que vamos a pelear muy cabrón Y tú vengas en paños menores Me preocupa tu seguridad Ok está bien ¿Qué sigue en los caletos? No quiero matar mi armadura chida Exacto Se me ensucia la armadura buena Pues ya estuvo Que Sakurai Develó el secreto Mejor guardado Mejor guardado Del internet De este siglo Porque se me entraron ¿Verdad? Sí El último personaje Para Smash Una Wow Se me hace trabajo Habla 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 De Nintendo Dijo algo de Nintendo Dijo algo de Disney Dijo algo de Disney Dijo Zora Dijo Zora Dijo Zora Dijo Zora Dijo Zora Dijo su poder Exacto Wow eh El ratón se entiende Seja y ceja eh Dice a ver Que es ese de mi personaje Culero Después del anuncio Del anuncio Donde iba a anunciar Este personaje Nos dio este Nintendo Direct De como que 30, 40 minutos 40 Como 40 Sí Diciéndonos que Doomslayer Iba a estar en Smash En forma de Una botaga Este acompañado De dos pulpos Ah bueno Un pulpo Y un gato Este Que más Que más nos trajo En ese anuncio Nada más Creo que nada más Y el personaje Ajá Los números De Smash Pero hasta el final Ajá Los números Los números de Smash Números de Smash Estadísticas Chale Ah si hubo Números de Smash Las otras Diapositivas Tus diapositivas Y bueno ya sabemos Que Smash En números Es una grosería De 80 y pico Personajes Mil y Tantas rolas Tropecientos Escenarios Chingo mil Ítems Para que terminemos Nosotros Masterizando Dos Tres personajes Jugando sin ítems En Final Destinense La versión de Final Destinense De unos cuantos Escenarios Exacto Ni siquiera La canción Que más te gusta En el caso de Mario Pues a lo mejor Vive y aprende Vive y aprende Sí Ah no Eso no está Eso no es No pero también me gusta Porque me recuerda Al gimnasio Esa madre Ah debería de estar Pero pues sí Al final La verdad Es de que Pues sí Yo la verdad No sé si Yo sí me sentí triste De que ya se acabara Smash Porque ya tiene como tres años Desde que salió el juego Desde que se anunció No O sea yo todavía Yo todavía cuando Tuve chance de ir a Japón Se estrenaba en esos días Publicidad de Smash Por todas partes En el metro Compré La versión de Smash Que le traje a Bob Es la japonesa Estuve jugando Smash En el avión de ida Porque yo me lo llevé De aquí Mexicanito Y lo iba jugando En el avión Y de regreso también Ahí en el pinche modo Este de De espíritus Ajá Y pues ya O sea saber que Yo creo que Yo creo que es al juego De Nintendo Que le han dado más Mantenimiento hasta ahora Ajá Y está cañón O sea yo todavía No pierdo la esperanza De que a lo mejor Nos dejen descansar un añito Y después digan Ah Fighter Pass 3 ¿Quién sabe? No creo No creo Es que se siente feo Porque es como cuando Es que se siente como que Se murió el perro de la familia ¿Sabes? Es como el perro de la familia Pero vas a guardar Tus cenizas en la casa Y lo vas a tener Para recordar Y es como de Es que sí Pero es que ya no está ahí O sea Para mí era Es que para mí Todos los anuncios de Smash Eran un evento Yo me acuerdo Cuando se anunció Ultimate Que dije No mames Que pedo O sea el primer anuncio Me sacó de pedo Segundo anuncio Cuando anuncian Que todos los personajes De toda la franquicia Aparecen Igual Un madrazote Y luego Esperar Cada 3, 4 meses Que salga un nuevo personaje Del Del LC Igual era emocionante O sea la expectativa Ver los movimientos Pero pues ya Todo empezó Todo empezó Justo a descontrolar Sonic Sí Cuando le pasó Y arrolló a Mario En ese trailer De Smash Brawl Ajá Que no se lo recordará Yo sí Yo lo recuerdo Yo no viví tanto Bravo Yo me acuerdo Mira Bravo era muy interesante Porque Ahí Se revelaba No se revelaba Como ahorita Que tenían un video Y todo No Como que había una página Había una página De personajes Me acuerdo Donde iban desbloqueando A cada uno Y de pronto Smash Dojo Smash Dojo Y ahí estaba Cuando Y cuando No Yo no lo vi Al inicio Un amigo Noé No sé Que está en Las Vegas Acá Donde quiera que esté En Las Vegas Por allá Pasó mejor vida Ahora es millonario Me habla así En el message O no me acuerdo En el messenger Con zumbidos Creo que si era Y él dice No mames Mira quién metieron En el message Y yo no Y tú Porque además Era una época En donde los trailers De internet No eran tan populares Entonces te dabas Ya desfasado Por eso esa página En su momento Fue algo Porque tenía la parte Esta de personajes Anunciados Y en signo de interrogación Tenía los personajes Secretos Tú le podías picar Y despoilearte Y te decía Estás a punto de ver Cual personaje Secreto desbloqueable Está En smash No sabía que existía eso Era una cultura Diferente en esa época Era muy diferente Y se acuerdan Ahí vimos Snake Ahí lo conocí Ahí conocieron Snake en smash Que era De los primeros Third party Pero se acuerdan Bueno Los que En cuanto a verlo En smash Claro está Obviamente Ya tiene Ya tiene carrera larga Pero les iba a decir Que se acordarán De esa época En la época Del 64 Y el 1000 Y pues todavía En especial en 64 No era muy común El uso de internet O no todo el mundo Le sabía Pero Que te digan Sonic va a estar en smash Es como que te recuerda Que me dijiste Lo mismo De Wario En 64 En la primaria Todavía Siento que en esa época Antes de eso Todavía se sentía raro Pero ya tenías Un comunicado oficial Del juego Por adelantado O sea Es algo muy interesante O sea Esa página era Página oficial ¿Era oficial? Sí El Smash Bros. sí Todavía existe Bueno Pero también A mí en su momento Brawl Me prendió Porque metía A Sonic En el En el En el Y aparte Porque pues Mario Y Sonic Eran enemigos ¿No? De muchos años En América Eso era antes De que Sonic Fuera como Ah Vamos a que Vemos cada cuatro años Para estar en las olimpiadas ¿No? Va Eso Era antes Todavía existe La página Güey ¿Veta? Sí A ver Todos vayan a votar Por su nuevo personaje De Smash Amigos Vayan a ver Quien salió ¿No? Smash Smash Bros. dojo Y todo el Este Todo el estilo Es bien Bien este 2010 ¿2000? ¿2000ero? ¿2000? ¿2000ero? ¿2008? Y miren Los personajes Los personajes Que incluían nuevos El Brawl Era Snake Ike Zero Sweet Samus Meta Knight Diddy Kong Wario Pete El entrenador Pokémon Lucas Sonic DDD Y Olimar Es más No hay punto dojo ¿Verdad? Sí Ah no manches Si existe También ¿Verdad? Lanzamiento 27 de junio De 2008 Del 2008 Género Acción Jugadores 1 a 4 Sí Entonces Sí salió En la misma fecha En el mismo año De las olimpiadas Del primer juego De olimpiadas Entonces ya fue Como el año Donde Nintendo Y se dijeron Ya vamos a hacer Un juego Sí Yo creo que se reunieron Con Smash Y dijeron Wey Y si hacemos Otro juego No mames Wey Si siento Mira aquí Hice los nuevos Y te sale Pete Wario Samocero Ike Entreador Pokémon Diddy Kong Meta Knight Snake Lucas Sonic Rey DDD Y Olimar Wey Es que Se evolucionó Como dicen Pues yo en Smash 64 Ni sabíamos que diablos Era Smash 64 Y cuando decían que salía Luigi Y Capitán Falco Y mi otro idiota La verdad Ni sabías Y mi otro idiota Y era como de ¿A poco salen? Sí Y aquí Les cuento la anécdota Les cuento la anécdota Que tuve con Smash 64 A ver A ver A ver Yo pues Obviamente he sido fan De Luigi Desde que era niño Mi hermano mayor Y yo jugábamos Mario 3 Y yo siempre era Luigi No porque me rezagaba Sino porque me gustaba El color verde Entonces dije Ah pues va Entonces jugando Smash Era la revelación Ver un juego de peleas Con tantos personajes De Nintendo 12 12 personajes Pero en el modo de un jugador Me acuerdo que en el stage 4 Peleabas contra Mario y Luigi Pero este no estaba Era personaje secreto Y los que desbloqueabas Luego luego Eran Jigglypuff Y el Capitán Falcon Ajá Pero en esa época Todavía era de Comprar revistas Para saber qué pedo Este Para los hacks Y si no encontrías La revista correcta Pues te chingaste O sea Tenías que encontrarlo Por tu cuenta Y al niño Nunca se le ocurrió Acabarse todos los Bonus 1 Que era para sacar a Luigi Pero no les miento Que a lo mejor Me tomó como 7 meses Sacar a Luigi Hasta que alguien me dijo Guay Acábatelos Los bonus 1 Es que era una época Donde tenía que decir Tuve un amigo El secreto Porque no cualquiera Lo sabía Era como Guay Descubrí el código O descubrí esta parte Para que pueda sacar A tal personaje O la revista De Club Nintendo En este caso Creo que ya no había Nintendomanía Para ese entonces No estoy seguro No era Club Nintendo Porque estaba Club Nintendo Ya Sí Pero este Yo me acuerdo Que había Para sacar a Capitán Falco Tenías que acabar El modo historia En menos de 30 40 minutos Me parece En menos de 20 En 20 minutos Y con quien lo logré Fue con Jigglypuff Que era hacerle El tornillito Y ya hacerles El de dormir Hacerle un tornillo Hacerle un tornillo El tornillo El torniqueteo No, nada Era solo Lo de Club Nintendo Que sí, cierto Yo me acuerdo Como los Esa era mi Era la manera Que yo generaba Hype Que le digo Yo no tenía nadie Que tuviera Consola Donde yo estaba Entonces era como De no, pues me comprar El Club Nintendo Y era No, mames A ver quién más Lo tiene La señora El consentido Maio El mío me decía Te faltó Yo, Javier Y me aventaba Tener así Un dealer De revistas De Club Nintendo Estaba chido Porque luego Yo batallaba Era como Cuando era Ya era Era quincenal ¿No? Era Quincenal Cada mes Era así Como de Ah, ¿dónde estará? A ver, vamos a ver No, que todavía no me llega Y esa La frase De todavía no me llega Como reventaba los huevos Es como ¿Por qué? Ya cuando empezó Cuando empezó Cuando empezó A ver este pedo De que ya las revistas Estaban en El Sunborns Ya directo A Sunborns Vámonos Sí Y así es como El señor de la tiendita Perdió un cliente Sí Es un pobre Mi revista En día uno Ajá Este No, y Cuando salió el mili También no Yo no tenía muchas noticias Es que no Era tan común Como ahorita Llegan las noticias Luego luego Entonces no De pronto era en una revista Y dices Ah, ¿qué pedo? Esto es un nuevo Smash ¿Qué pedo? Y de pronto Veías las gráficas Más padres Y cuando lo compró Alan Alan compró Primero que yo De los hermanos Siempre hay que mencionarlos Sí, siempre hay que mencionarlos Exacto Y lo compró Y lo jugamos Dije No mamas Está bien Chido Porque es una evolución O sea Mil días De 74 De mil días De 74 Es una evolución Muy cabrón Y ya se le veía Al pantalón de mezclilla A los obreros En Brawl Ya era como de Wow Ya son hechis todos El Bowser Era una bestia El Bowser El Bowser Gigabowser Todo Ah, Gigabowser Sí, eh Para ese entonces Sí compré la revista Donde venía Lo que era todos Yo me compré Vendía en la guía oficial Es que es eso Perdón Javi Yo voy después Ah, no, no Bueno, yo para Brawl Yo sí me compré La guía oficial Que era un librote Porque yo me acuerdo Que en el último nivel Del subespacio Tienes como que Entrar en un chingo De laberintos Y uno sabe qué hacer O sea, como que No, eso es Brawl Él se volvió a adelantar Estamos en mil Javi dijo Vámonos a Brawl Bueno, nada más Era como de esa época Donde te comprabas Tu librito Para ver qué pedo Sí, porque creo que Wolf Y Giglipo De los que me acuerdo Se sacaban en Algunos niveles Del emisario Subespacial En una puerta Rara Escondida Sí Me acuerdo más de Wolf Sí, estoy seguro Yo tenía como su mini animación De que aparecían Miraba, ah, esto es tú Quién es El link de Wayne Waker Solo salía hasta que Acababas Ah, ese Ahí está Hasta que te lo acabas Salía Pero, bueno Regresando a Milly Javier Yo, yo, yo Yo seguía de Milly De que este Lo más cagante Que decía el doctor De los personajes secretos Y la guía Y todo eso Sacar a Mewtwo Sí Sí, sacar a Mewtwo ¿Por qué? Aquí en la casa Lo sacamos Dos veces Una vez porque Que le borraron El archivo Al primo Que tenía El Gamecube Con el juego Porque yo no tuve Gamecube En su día Yo lo tuve Un poquito Ya de salida Pero este primo Sí tenía El Gamecube Y el Smash Milly Y ahí era donde jugábamos Todos Llevábamos cada quien Nuestro control Y ahí lo Le sacamos todo Y ahí lo jugamos Y este Era Tenías dos formas Jugar Creo que eran 700 horas No, no 700 peleas O jugar 70 horas seguidas 20 horas seguidas 20 horas seguidas Wow, tanto En total 20 horas seguidas Tenías Dejar el juego En una pelea 20 horas Apagar la tele Y rezar Que tu mamá No entrara Y viera Tu aparato Prendido Y te lo apagara O Este Llevar un conteo Nosotros hicimos El del conteo Cada primo Tenía un control Con la palanca Tirada hacia el lado Que le tocaba Del Este Del Battlefield Este Y ir contando Uno Dos Tres Cuatro Así Wow Creo que Mario se fue No, ahí estoy Dios Ah, yo lo veo congelado No, no, no Nada más no me estaba moviendo No, Mario Mario lo veo congelado Ah, sí Mario se congeló Pero ahí sigue En alma Sonriendo Lo veo alegre Sí, o sea De hecho se quedó Se quedó con una pose Muy tranquila Así Y era eso Como de No, pues hoy hay que Intentar nada más Cien Mañana hacemos otra Cien Y así en una semana Teníamos a Mewtwo Es que esos eran retos Satánicos Para conseguir personajes Y no mamadas Sí Y si no tenías ese No tenías al final Que también Como tardamos un chingo Nos hacíamos teorías De quién era el último Último Era como No mames Mewtwo era este personaje Penúltimo final A desblocar Imagínate cuál va a ser El último Va a ser Chitanos Goku Este Va a ser Va a ser Jesús Y él era Michael ¿Sabes quién pudo haber entrado? A Millie En esa época James Bond James Bond ¿Qué tal? GoldenEye Hay ítems de GoldenEye Ahí La mina Eso sí había estado Muy raro Y sí podía Todavía Porque Rare Todavía estaba En buenos términos Con Nintendo Pero para ese año Ya había pasado Lo de Conker's Bad For Day Que fue lo que desencadenó Que Rare Se fuera Con Microsoft Pero sí se podía Sí era posible Qué bueno que no estuvo Porque hubiera estado Medio raro ¿No? Sí Hubiera preferido Que Banjo Estuviera desde Millie Sí Eso hubiera estado bonito O sea Banjo desde un inicio Ya ha estado chido Sí Mira Mario Claudicó Dijo A 200 Voy a explotar Y explotó ¿Qué? Sepa qué habrá pasado Con Mario Sí Lo malo es que no puedo Regalar la escena Porque si vuelve Lo va a despedorrar Entonces tenemos que esperar A que regrese Algún día volverá Podemos seguir hablando De Sí Pues este Braul Braul todavía tuvo Personajes desbloqueables Pero aquí el tema Era que me parece Ah no creo que sí Se iban desbloqueando En el emisario Subespacial Pero muchos Braul es el de Wii ¿No? Braul es el de Wii Ajá Ese que yo jugué Ese donde yo inicié En Smash En eso Ese Igual Donde conociste El tryhardeo De la raza No fíjate que Ahí sí no O sea ahí fue Yo Millie Yo Millie lo viví Super relax Era Todavía jugábamos Con ítems Todavía jugábamos Tranqui Hasta Braul Fue donde llegaron Los tryhards Sí De hecho Mario De que Es que No es que Me desconecto Me desconecto En el internet Un ratito Ajá Hijo Gastas demasiado Internet Voy a No Hijo voy a hablar Por teléfono Voy a desconectar Qué tiempo De aquellos Imagínate un discur De la época Del internet Telefónico Oye Mario ¿Tú jugaste Tryhardeando En Smash Millie O Sí Yo en Millie Empecé feliz Muy feliz Con Mario Bros Y en eso Conocí a Favio Dije Está bien chingón Y luego Alan Usaba Fox Entonces me acuerdo Que eran Las batallas Épicas No De nada Y pelearnos Así Yo de empezar A jugar Yo he jugado Bien bonito Y me decía Ay sí Me va a divertir De pronto Cuando Cuando Me daba con él Dicen No es que ¿Cómo me puede ganar? Y yo Entrenaba Con Favio Estaban chingos Con Favio Y sí Trae jardí Gacho Con Millie Y eso me pasó En Brawl Y en Wii U También Lo único Smash Feliz Fue el de 64 ¿O no lo jugaste? El único Feliz Sí No ahí lo tengo Fue el feliz Porque ahí Es que ahí no habían Cosas serias No Pero si hay manera De sacarle Cosas difíciles Es que en ese momento La gente todavía era alegre Es que La gente que regresa A 64 Y lo exprime Si es como Eso se podía Yo Mi personaje Favorito Era Yoshi Y Yoshi Y la mentira Más Más grande Que me creí En ese tiempo Era que Podías usar El huevo de Yoshi Para regresarte A los escenarios Estilo Nes Golpearme con el huevo Y no sabes Cuántas veces Lo intentaba Era como ¿Cómo le hago Para golpearme Con el huevo Y regresar A la plata No se podía Pero me mintieron Es que regresar Con Yoshi Desde el 64 Estaba raro Porque mientras Todos tenían su Arriba B Para recuperación Yoshi Era aventar huevo Ajá Y moría feliz Y hoy día Si me voy a morir Pero hoy te va un huevo En la cara Perro Y hoy día Si puedo regresar Con el huevo Porque si te da Un poquito más De movilidad En lo que Lo cargas Y lo arrojas Te puedes mover Un poco más rápido Como que te da Un poquito de momentum En el aire Y puedes tal vez Alcanzar A llegar un poquito más Sí Y hoy día Y hoy día Pinche de Yoshi Y también Me cae bien gordo Es que es castroso Yo odio a Yoshi Y hoy día Hijo de pe... ¿Qué Mario quiere jugar contigo Gorras otra vez? No, no, no Es que es a lo que voy 64 fue feliz Mili me la pasé muy bien Brawl también Wii U increíble Y luego conocí a Javier Y ya no me gustó Switch Conocí a Javier Y a su traigadero Y a sus amigos Traigad Y ya no me gustan Odio, odio, odio Tú eres mi amigo Traigad, puñeta Odio Smash the Switch Odio Pero la diferencia De tu y yo no me río Yo no me burlo De los demás En su cara Exacto Es cierto Tivagueo Sí, yo no tivagueo Nada más a ti Porque he divertido Tivaguearte Ahí está Es que son No, pero igual Igual yo por ejemplo Yoshi me llevé Muy feliz Brawl Yo creo que ya Cuando le entré chido Fue al de Wii Sí Oh Este Bueno Les cuento Rápido también La historia Ahora con Brawl Cuando salió Ese sí fue Día uno Ese sí ya Mario chiquito Compró día uno O sea Creo que A todos Porque yo tenía Ya tenías pelitos En la cola Tienes seis años Tengo aquí el dinero Sí Pero así con la barba Así mira Con la barba Así yendo a comprar Yendo a comprar Mario tiene barba Desde bebé Sí 2008 Pues ya tenía Dieciséis Diecisiete años Dieciséis Dieciséis Creo que Y entonces Me acuerdo que Que salió en el cumpleaños De mi amigo Nueve Las Vegas Vijo Las Vegas Este güey Viva allá Este güey Y entonces Me acuerdo que Me lo compré A mí También se lo compré A él de cumpleaños Ah pero Así era la economía De Mario En aquel entonces Sí Y entonces Para que jugábamos Online Nos partíamos La madre Wow Y jugaron online Sí Se trabó El de muy Verdad El de muy Al día de hoy Todavía no se acaba Esa ronda Por el lag Exacto Siguen sus controles Conectados Para ver a qué hora Se acaba el lag Y podrían jugar bien No pero El internet No era tan malo Pero si jugaban Cuatro O sea si jugaban Tres Así como Mario Si jugaban Tres Estaba increíble Pero si jugaban Cuatro Ya es cuando Valía madres Y hasta que se muriera Uno Ya podían jugar Los otros tres Pues como en el Ovita como en el Switch Si jugamos Jugamos tres Está poca madre Jugamos cuatro Ya valió verga ¿A poco? Pues así No un smash Un smash para ocho Sí Ah el smash Smash para ocho Se podrá ser Desde el Wii U Desde el Wii U Un poquito el salto Para Wii U 3DS Que son juegos Raros en concepto Ajá Porque pues Ni siquiera tenían Un nombre Era como Ah es más Wii U 3DS Ya vamos a la verga Pero empezaron Entraron con Tokio Porque Así como la emoción Del trailer De revelación De Sonic Este trailer De revelación De Mega Man De Mega Man Esta vez también A mí se me cayeron Los pantalones Porque es como De no mames Mega Man Es que hay que pensarlo Hay que verlo así En esa época Todavía había muchos clásicos Por explorar Y obviamente Mega Man Era un básico Entonces Por eso ya A esta fecha Que ya tenemos Las horas Y es como Pero es que A quién más meterías Obviamente Si hay Pero Mega Man Era infaltable Mega Man Era infaltable Igual Luigi No Bueno yo no me lo esperaba No Yo es que Nadie O sea yo Cuando dije No mames O sea esa fue La única razón Por la que tuve Que tener un 3DS Wey Nunca había comprado Yo nunca había sido Este Así como Consumidor De algo De Nintendo Como tal Porque Mario Me enseñó Brawl En Wii En su pene Dije no mames Está hermoso Yo quiero uno así Entonces Se lo corté Y me lo puse Bueno no Entonces En Brawl Pero jugabas Por diversión Ajá Exacto Yo jugaba por diversión Y me seguí Porque era divertido Sacar de vez en cuando Al 9 Este fue mi acercamiento A Smash Jugar con Mario En Wii Y era feliz Él era feliz Yo era feliz ahí Por diversión Y Oliver Oliver Él usaba Zelda Y trae hardeaba Bien cabrón Y yo usaba Falco Y nos peleábamos Bien épicos Y ya le estaba ahí De adorno Si yo estaba diciendo No mames Algún día voy a jugar Como ellos Sentado en las manos Algún día Y sale este No mames Es que luego salió Mega Man Y dije No mames Si está Mega Man En esa madre Tengo que Aparte De que era algo accesible Porque Del Wii U Y el 3DS Que creo que el Wii U Salió después ¿No? El Wii U salió después O sea Creo que era Era lo más cercano A poder Jugar Smash Porque no voy a comprarme Un Wii U Y comprarme la Smash Era más fácil Tener el 3DS Que era más barato Y el Y además 3DS Traía este Este pedo De que Si traía estos personajes Nuevos La presentación del juego Estaba rara Pero estaba chido Aquí los pesados Que entraron Fue Mega Man Y Pac-Man Que eran otros De dos de compañías Que están entrando Este pedo También nos metieron Entrenadora de Wi-Fi Taldeano Palutena Aquí empezaron también Los trailers De entrada De los personajes Y luego de ahí Fue el primer DLC Donde también Entran dos Espera Espera Llegó una temporada En la que te dijeron No pues Si compras Este Incluso Creo que en el pase De batalla O en los juegos De 3DS Y de Wii U Te podrías llevar Un personaje En secreto Ese era Mewtwo Que era Era romántico Porque era Este Porque era El personaje A Mario Tiene el póster Donde está la silueta En Mewtwo En signo de interrogación Sí O sea La cosa es que Si comprabas las dos Y lo registrabas En Estados Unidos Te mandaban Todo el soundtrack Y aparte Te mandaban Podías desbloquear A este A Mewtwo A Mewtwo Y aquí la cosa era Así Que fue el gran palo En Brawl ¿Verdad? Ah pero porque Si le mandaban Cosas de Nintendo A Mario O la familia de allá De Las Vegas Sí, sí Yo tengo Soundtracks Sí, es cierto A ver Sácatelo Sácatelo Bueno Y de los personajes Lo romántico Era que había muchos De Milly Como Lucas y Roy Que era como Ah, qué bueno Que sí regresan Y este Y ahorita que regresa Mario Hablamos de los Los otros personajes Que sí fueron Un bombazo Ajá 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 No, es que iba a decir Que aparte también Este, el Wii U O sea, lo que hizo el Wii U Fue tener un Ampliar mucho El rose de personajes ¿No? O sea Sí Ah, no había No había habido tantos personajes Como en Wii, ¿no? Bueno, Wii U Es que lo que pasa Que lo que sí es cierto Es que Brawl Cuando trajo a Snake Y a Sonic Rompió el paradigma Entonces de pronto Pasó de ser La franquicia de Nintendo A esta celebración Del videojuego Y entonces ya estabas esperando A quién van a meter, ¿no? O sea, el hecho de que metieran A Mega Man y Pac-Man Que son dos personajes Icónicos O sea, ellos lo pusieron Ellos son Si querías Antes si querías pensar Quién es icónico de la industria Mega Man, Pac-Man, Mario Cerradito Cerradito Oh, Mario Mario lo tiene ahí Mira Alguien bueno ese Ah, no manches Sí, sin abrir, ¿eh? O sea, así tanto lo disfrutó Mario Que ni lo abrió Tiene su sello De descuento de mix-up Sí Súper El sticker dorado, ¿no? Wow, eh Mira, ahí lo tiene Mario, ¿eh? Yo lo juro Yo me acuerdo con mi hermano Que vimos ¿Cómo le hacemos Para que nos llegue el soundtrack? Y nada No había manera de que llegara Órales, ok Mira, Mario es privilegiado, ¿eh? Mario es privilegiado Y aquí después empezaron Con el tema De los DLCs Exacto Y te aventaron En la cara al patas A Ryu Que era como Ah, no mames, Ryu Primera regla rota de Smash Que era No vamos a meter juegos Jugadores de peleas Porque este no es un juego De peleas Y metieron a Ryu Y después Y después Cloud De un juego Que nunca salió En la consola de Nintendo Final Fantasy VII Sí Y luego metieron A su primer espadachín De Fire Emblem Y al final Lo que rompió a todos Bayonetta Porque Bayonetta 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 Esa hermosa Suculenta Llegó a romper Las reglas Y llegó a romper El juego Sí De hecho En cuanto En el Competitivo Sí O sea De hecho Se supone Que la salida Bayonetta Es como el fin De Smash 4 Como competitivo Porque de hecho Hay como un momento Icónico Que es donde Este Creo que era Zack Ray Está en la final De Levo Y literal Es un dito De Bayonetta Y literal Están haciendo El mismo movimiento Era Captain Zack Y Lee Me pelearon Sí, perdón Es que era el otro Zack Sí El que no era Capitán Zack Ray Es un niño Este No, no, no Si es Capitán Zack ¿Cómo era el otro Doctor? Lima Lima ¿Y en qué año Salió este juego? Smash 2013 2013 2014 14 Fue 14 Porque Sally y yo Ya trabajábamos juntos Y En vez de trabajar Jugábamos Smash Ese fue el año En el que empezó El tema También De los amigos Así Yo Quiero Decir algo Yo tardé un chingo Así como en el Ultimate En DLC Porque Me cagaba Que no me dieran Mi juego completo Desde el inicio Y hasta la fecha Me caga Ok O sea Mario 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 terminó de comprar Hasta el final ¿Compraste el DLC? Yo compré Hasta el final Porque Querían Usar mi Habían organizado Unos amigos Un torneo Y querían que yo Les prestara Mi Wii U Para poder Poner una consola Extra Y ya entonces Dije bueno Bajo Bajo el DLC Para que lo puedan usar Yo pensé Yo Yo Para poder Hacerlo Antes que por Él mismo Yo pensé Que Mario Iba a decir No Y pues Le dije Cómprenme el DLC Y se las presto Y que me compren Yo me acuerdo Yo me acuerdo Mucho De que De que En esa época O sea Yo me acuerdo Que después del Wii Al final Como que me llevé Un trago amargo Porque Pues no me latió Que Ya saben Que había Un juegos Como más infantiles Y todo eso y yo dije, no güey, en mi vida me vuelvo a comprar una consola de Nintendo, de aquí del Wii, me compré un Xbox 360 dije, no güey, pero una sin importar que ya tuviera mi Xbox 360 todas las mañanas de los fines de semana era jugar con mi hermano Brawl entonces yo me acuerdo que estaba así, no, bueno, sin pedo, no, me vuelvo a comprar una consola de Nintendo hasta que anunciaron Smash 4 dije, pues ni pedo, me voy a tener que comprar un Wii U porque necesito jugar Smash 4, y literal ese no era un Wii U Smash de lanzamiento y no con todos los Amiibos porque salió con oleada como de 7 Amiibos para ricos esa edición sí, no, y Atomos fue un día de gasto pesado, vale, afortunadamente ya trabajábamos en esas épocas, entonces sí fui por mi cajita de Smash el de 3DS el control de cubo, el adaptador para el control de cubo y tres Amiibos, el de Pikachu, Samus y Link ¿y por qué Kirby, no? porque creo que pues es que no sé, en ese momento la gente fue mi lógica yo también es que cuando anunciaron los amigos yo creo que eran los que había si querías tenerlos todos de la primera oleada tenías que ir como a McDonald's a varios para juntar la colección de lo que estaba estaba difícil, Sal y aparte yo me acuerdo cuando los anunciaron que yo me acuerdo que salió la primera oleada y dije no, 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 no esto es una mamada ni de pendejo yo si me compro más de una de estas chingaderas me voy a comprar el de Ganondorf que es mi main y mi hermano se va a comprar el de Link que es su main y hasta ahí corte a ahorita estoy como pendejo pagando 800 pesos por un amigo de primera generación yo ya los estoy vendiendo porque no me quieren así que así que díganle a Mario oye güey no te sobra por ahí un Golf o un Kirby ¿cuáles te sobran? ¿cuáles te sobran? Mario, tienes todavía un Luigi un Luigi sí, tengo Luigi lo que te ofrezca el Dr. Batch yo te doy el doble yo te doy el doble no tendrás un Corrin Niña no tendrás un Kirby por ahí ándale el Kirby güey ah no mames yo que ahí lo tengo güey ¿pa' qué lo quiero? este Mario Mario se bajó de los amigos antes de que llegara el de Corrin no creo que sí tengo un Corrin pero tengo un Corrin Niño sí, es que el Corrin Niño es el difícil de conseguir pero el niño es el fácil con eso va a pagar la universidad de sus hijos pero güey el Corrin Niño es fácil pero fácil como de 1200 varos abierto Mario tienes algo de 1200 ahí pero ya está acá bueno es que güey así es cierto es una mamada es una mamada de los archivos y lo triste es que me di cuenta muy tarde ¿eh? llamando DM Mario exacto DM o sea que o sea que lo que es lo que es David Doctor Batch Mario y Javi tienen la Wii U y se compró un Smash de salida exacto y de hecho lo compré mi hermano al mismo tiempo se compró el de 3DS porque él tenía un 3DS pues teníamos los dos ahí Smash de hecho hicimos esa cosa preciosa que era que podías usar el juego de como control yo así jugaba güey ese era mi modo de jugar con ellos siempre es como ok déjenme conecto mi control y listo y con eso jugaba con los botones volteados siempre ha sido otra forma de jugar es que sin su configuración toda rara porque así se juega el de 3DS tenía como otros escenarios diferentes tenía como escenarios especiales como de juegos que eran portátiles que eran como solo están aquí tenía un nivel creo que estaba en Switch el de Spirit Tracks tenía el de Spirit Tracks los escenarios del 3DS estaban más bonitos no estaba bonito el estilo de arte porque era diferente era como porque era como dibujado dibujado 3D como Demon Slayer como como el anime Demon Slayer porque era un 3D pero con líneas entre gruesas como de pincel como que tenía un delineado para corregir cualquier diferencia gráfica que hubiera cuando jugara ese Wii U lo vamos a delinear y ya con eso se arma yo sí me lo compré con mi control de Smash ahí lo tengo también usted Doctor Batch también fue así comprarse todo lo que pudo también tuvo 3DS de Smash o algo así te cuento cómo estuve a ver mis papás yo estaba chico cuando salió el primer Smash el de 64 obviamente me lo regalaron en mi cumpleaños y el mili también tenía 11 pero luego en aquel entonces me empezó a gustar mucho el Play 2 y me la pasé jugando Play 2 durante varios años durante la secundaria la prep no durante la final de secundaria prepa y los primeros años de facultad puro Play 2 entonces me perdí del Smash el Smash Brawl y el Smash de Wii U el Smash de Wii U lo jugué una vez en una plaza de aquí que se llama Plaza Garibaldi en un local de renta de videojuegos y jugué una vez esa fue la única vez que jugué el Smash 4 y pues jugué Play 2 y Play 3 en esa época cuando trabajé me compré la Play 2 la Play 3 perdón ok y eventualmente me conseguí la Switch pero cuando vi el Smash que venía para la Switch junto con el Mario Odyssey dije ahora sí me compré una pinche Switch porque ya me había comprado la Play 3 y la Play 4 trabajando yo pero me perdí el 3 y el 4 no me tocó vivir lo de los Amiibos no me tocó vivir la emoción de los personajes y me enteré de los que llegaban y decía que chido me enteré de Snake me enteré de de Ryu de Ken y en su momento en Brawl sí vi varios que me interesaban pero no tenía Wii pero estaba jugando Play 2 y estaba muy entretenido con el Play 2 ok entonces el tryhardismo el nivel que tiene el Doctor es de ahorita del Nintendo Switch es reciente es un poquito del Millie porque el Millie sí lo llegué a jugar de modo tryhard porque sí me lo acabé el modo aventura con ítems y jugaba mucho con ítems pero tenía un amigo que ya no es mi amigo desde hace muchos años que el guato era main de Mario y con él era con el que estaban sí que se vayan no es otra historia se los cuento fuera de cuadro si quieren ok ok chismecito con Doctor Mach el chismecito bueno el caso es que ese vato era main de Mario y ponle que la tasa de victorias era 70-30 a su favor él muy seguido me ganaba con Mario pero a que no le ganara yo porque saltaba John tras John tras John ninguna de mis victorias fue válida y yo no sabía de nada y si algo no me gustaba nada de Luigi y de Millie era que no podías elevarte con el Tornado como en 64 tenías que cargarlo y eso me enteré como hasta en el 2018 cuando empecé a ver técnicas más avanzadas ok ok cuando estaba viendo peleas competitivas de Millie y de Smash 4 y todavía estaba por lanzarse Ultimate yo sabía que iba a ocurrir pero me empezó a dar la cosquilla y empecé a ver peleas competitivas me volví fan de Elegant y pues sí yo luego supe que siempre si te podías elevar con el Tornado de Luigi pero era cargando haciendo varias veces rodando y luego era tenías que mashear en menos de 10 cuadros 17 veces el botón B pero no más de 18 porque si no te hundías otra vez o sea que específico en ese movimiento técnicas técnicas avanzadas de Millie que eran glitches la verdad por lo apreciado y ya me morí para cuando me di cuenta y un pequeño epílogo con este sujeto cuando estuve estudiando japonés antes de la pandemia todavía lo hago pero ahora es en línea cuando estaba en nivel 2 como Javi en primer en primer me transportó Mario Mario que haces aquí está al lado de Otor Batch ahora lo puede hablar ahora sí deciéndolo así wow ok me atrajo el Luigi aquí está aquí está el amigo del Luigi ya le puso precio amigos ok ya hay precio ya hay precio ok ¿cuánto cuánto? dijo ahí dijo por ahí dijo un quinientón una quiñela dijo una quiñela por ahí en el Mario ah bueno luego hablamos Mario D me dice ok el caso es que en primer nivel lo vi a este vato que estaba pidiendo informes en la misma escuela que yo dije ah bueno va a meterse en el nivel 1 que sigue el vato tomó examen de ubicación y quedó en nivel 2 cuando yo entré en mi mismo salón a mi mismo ahora con el mismo maestro y dije güey es este güey es de veras este güey pero pero pues no no es el mismo no somos los mismos idiotas que éramos en 2004 ¿no? este y estuve así de cerca así de cerca al chile porque me estaba llevando el switch para jugar en los descansos que eran como de 20 minutos podía jugar unas dos rondas estuve así de cerca de retarlo una vez más dije ah que hueva porque le dio drifting a los pinches controles porque estaba yo lo que se hacía era que cuando iba japonés con mi hermano nosotros íbamos en el mismo salón y si era como que mientras pues había una lección que ya sabíamos o era en el receso si se acaba el pinche soy chavo el putito orale y llevaban nuestros controles y nos echábamos nuestras retitas no sé de salida luego íbamos a comer y lo que se ha llegado el mesero somos las únicas personas que actúan como nintendo supone que es como ya ves que en todos sus trailers están como que en una peda yo mato voy a sacar mi switch vamos a jugar y así claro en el de switch yo llegué a jugar con javi en la friki plaza en la zona de comida la verdad es que ni siquiera sé si esta historia es cierta o no porque no me acuerdo cuando me violaba batalla es que no me acuerdo que habíamos ido a la friki plaza fuimos a reparar un joy con el de boss si cierto ahí estábamos jugando es que el olor es lo que me está recordando sabíamos cosas sabíamos cosas antes el olor me hace recordar sí o sea que creo que lo más cercano que nintendo esperaba que yo usara su consola era con el 3DS que si luego me iba lo que era el trabajo con mario o luego salía no sé como la friki plaza por ahí o al centro iba con el 3DS y lo dejaba como ese modo reposo prendido que hacía que 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 encontrara entrenadores o que encontrara cosas de smash para jugar como los bet blaze con tus personajes y ganar que tuvieran puntos yo me acuerdo empezaba empezaba el juego de smash 3 2 1 let it run sí exacto y tenías que sacar a los otros y era en que encontrabas gente en la calle creo que eso es lo más cercano que he ocupado o jugar con mario en el metro como según te lo ponían en japón de que vas en el metro y jugando con un desconocido pues ahí íbamos mario y yo jugando en el metro smash también fue bonito esa época es la cosa yo por ejemplo cuando estuve en tokio dije pues chéense aquí si se hace y pues los ves a la raza más como que no se te quedan viendo feo pero yo me acuerdo que una vez estaba en el metrobús y había un vato que sacó su switch jugando fire emblem y me acuerdo que si lo dije dije mira el tamaño de esos huevos o sea vas para indios verdes güey no mames yo no sacaba mi switch aquí para jugar para jugar el de sonic de carreritas que quieres cambiarlo de riel creo que era más disfruto el switch el switch podía así como ir en el metro o así pero ya es que el switch ya es muy grande güey es una tablet ahí está y no es discreto andar con tu switch para mí de pleno la switch es consola de sobremesa porque no lo aproveché mucho de portátil de entrada por los joycons se le chingan de volada así que por eso mejor lo dejo aquí de sobremesa y de tryhardismo aunque más digas que son los mitos si se chingan los joycons tú eres muy privilegiado y mi adaptador de nintendo que encontré usado aquí en monterrey pero aquí está es el de 4 porque te voy a comprar para esa tarde esa tarde no y ese periférico oficial de nintendo está carísimo en su tiempo creo que no no me costó tan caro yo me acuerdo que en su perdón que iba a decir que a mí también yo solamente disfruté en switch como un año portátil porque sí jugando me acabé el bread of the wild y el smash en portátil y el pokémon todavía el pokémon puede jugar no es importante desde ahí me dio drift y ya me volví a jugar esa es la cuestión o sea yo por ejemplo yo sí lo uso mucho en handheld porque me da mucha como nada más tenemos una tele en la casa pues si luego mi hermano anda jugando mis jefes están viendo así entonces para mí es más fácil mejor irme a mi cuarto y ahí en la se ha costado jugar un rato pero es por eso que neta no vale la pena el switch o led no vale la pena que lo compre nadie para reemplazar su switch existente porque la mayoría de la gente lo usa pues para en dock y no hay ninguna mejora visible para el dock yo la neta me gustaría tener la seguridad de poder jugar en portátil con el switch este es que es muy cómodo o sea el tiempo que duró nuestro amor sí me hizo feliz sí sí totalmente de hecho el switch light no vale la pena por ejemplo en ese sentido un review corto yo me compré la versión de animal crossing que es relativamente de las más nuevas de esos los joy cons he jugado smash que no es un juego que sea muy amable con los joy cons y no han dipteado hasta ahora nada realmente no sé si eres como a man y a mí que como que de pronto el dios así como dios disney me corta cada vez que hablo en este show a estos joy cons si van a jalar porque también en mi experiencia he tenido los de splatoon diptearon los que venían de base del primero que tuve diptearon entonces es como que si es un albur o sea ya me tocó que estos jalan chido y no diptean pero igual y quién sabe cuánto tiempo llevas eso ya tiene un año y no lo han tocado y es que he estado cuando smash que por eso yo lo baso en el oled para el portátil no 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 o sea a menos que juegues oledes si no tienes un switch si es la versión para comértela si no tienes un switch si no me explota en la cara o como si te explotas allí él le puso 8 al switch o sea es que es que si no lo tienes yo creo que vale totalmente la pena porque la pantalla está hermosa es más si tuviera que compararlo se acuerdan cuando salió el dsi no cuáles el dsi el d10 ajá que tenía como dos o tres cositas pero que no eran relevantes en realidad al final y como un año después salió el 3ds ese es el nintendo switch o sea si es la versión superior del switch pero si tienes un switch normal no no te conviene o sea no hay una verdadera ventaja en comprarte en el día el cambio es que también hubo muchas versiones no yo de los dos del 10 y 3ds tengo la primera la primera versión ay wey ese es bueno no no si porque lo chido del 10 primer 10 es que podrías jugar tus juegos de gameboy y no sabes lo rico que era poder jugar esas mamadas en una consola los juegos de gameboy los primeritos porque todavía recordemos que hubo una revisión como de cartuchos de cuando pasaron de hacer esto o que pasaron a hacer esto y me acuerdo como sobresalían los primeritos que le metí a Skirvy y pinche madre sota que salía del luce o los periféricos como el de Guitar Hero que era como ah lo insertas aquí en el de gameboy y ya esto para mi sigue siendo machi arcana si ajeno esa madre no lo puedo creer ajá estaba chidillo estaba chidillo yo creo que tuve suerte de que ese Guitar Hero de días no me causó tú en el carpeano si porque es que estaba bien chiquito te dolían los dedos cuando acababas si porque era incómodo jugar en el 3ds era incómodo y ojalá hubieras mandó el puerto de gameboy de hecho no y aparte lo que necesitabas era tener una protección para tu esta porque si no terminaba rayadísimo ese de todas las veces que andabas terminando helicóptero yo desde esa época tengo trastorno obsesivo compulsivo con mis cosas porque le recorté un rectangulito de plástico ese para forrar cuadernos y se lo puse a mi 10 entonces ya y está todavía tiene ahí su plastiquito y la pantalla Pristina uff wow wow esa visión sabes que es lo peor de eso esas protecciones a veces te chingaban la sensibilidad de la pantalla le das un clic aquí y se sentía por acá ajá si estaba para remover la sensibilidad de la pantalla bien feo si es cierto yo también lo intenté y a mi me pasó pero se me tocó este güey que viene con su protección aparte por eso ya no lo uso tampoco de touch porque no tiene juegos touch lo que yo sepa es lo menos o sea en realidad sobre todo smash que es el que más juegas me imagino es más como que siempre sakurai trató de no meterlo como en esas mamadas si como por ejemplo me acuerdo que en smash decía si agitas puedes pegarle a la gente y dijo lo voy a poner porque me dijo y guata me dijo que lo metiera porque papi nintendo me dijo que lo hiciera pero no lo voy a hacer funcionando yo no quiero usarlo si no que yo creo que el equivalente aquí es cuando dijeron también puedes usar el 3 el VR del labo en smash y es como así es cierto que hay VR para smash de por si el VR del labo funciona si tienes la consola acá entonces imagínate tener la consola acá y jugar así es que todo está en 2D pero puedes moverte así ni siquiera es para jugar es para el modo foto nada más es como para pasearte sí con el labo de smash en el metro exacto así con tu caja de cartón así yo creo que al último segmento ok para hablar de los DLCs de los DLCs del smash amigos si quieres tú empiezas Javi que te deje ahí con la gana bueno me parece porque justamente abrimos con planta planta yo debatiría mucho si realmente es un DLC porque al final era como si lo compraste temprano te lo regalaban pero para hacer si es un DLC ¿cuál? no pero si se lo quisiera ya lo tiene que comprar ah bueno sí o bueno o sea no creo que lo compré sí compré nada más rápido creo que los únicos DLC que he comprado es la planta a Banjo porque por David y a Joker la planta Banjo y Joker ¿pero la planta la compraste o te la regalaron? no creo que la compré porque yo no la tenía de base sí es que la compré porque compré Smash hasta marzo del año ah ya sí pues yo también me traeré creo que hasta por casi mi cumpleaños yo tuve Smash tardé un rato sí pues es que fue eso o sea empezamos con planta que fue como yo siento que todos los Smash tienen un personaje broma Mr. Game & Watch entrenadora de Weepit Jigglypuff que eran como de ¿por qué todos los personajes metiste a este? que no tiene nada que ver aquí fue como ahí está la planta piraña este es el personaje broma tenía una foto de alguien le pidió a Sakura hay una foto de Waluigi y se pongan este personaje hecho y Waluigi tenía la planta en la mano y pusieron a la planta sí exacto justo así me imagino que fue que igual yo creo que igual como personaje estaba bien realizado tenía movimientos muy interesantes pero pues ahí no el gang plant o sea justificaron sus movimientos que estuvo chido y luego de ahí solo introspectivo es el único que sigue así sí luego de ahí viene el primer DLC que yo creo que empezaron con el broche de oro que fue anunciando a Joe es más yo me atrevo a decir que el DLC es lo único que hizo relevante durante tres años a los Game Awards a nadie le importan los Game Awards porque todo el mundo de hecho me acuerdo las dos veces que lo hemos hecho sí no 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 porque me acuerdo que el segundo año que es cuando no lo anunciaron todos que lo estamos dando en vivo con nuestros amigos de VG Zone estaban todos despesionados porque no anunciaron nada de Smash y fue como de sí estuvo medio culero yo esperaba personaje sí no 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 igual ahora les va mejor porque nadie va a estar esperando un personaje de Smash entonces va a haber paz va a haber paz que creo que es lo que todos merecemos sí ya va a haber un poco de paz pero bueno ahora todos ¿cuándo el próximo Smash? ¿cuándo el próximo Smash? ¿cuándo el próximo Smash? ay no qué horrible en una nueva generación yo creo esa es la tradición sí sería hasta que saliera un nuevo Nintendo y aparte ya creo que ya no lo haría entonces yo ya no sé qué tan cabrón esté que se iba a cambiar mucho la colita la colita del gato de esto es de de Sakura y ay qué bonita qué calmado ese sí entonces quiero ser un gato fifí sí un gato fifí sí una casa chingona porque pues sí sí exacto ok esto sigue con los DLC Javi de ahí el DLC viene el siguiente que es histórico igual que es Dragon Quest que es el primer personaje como de Square Enix que quién diría que esta oración iba a ser posible porque ya tenemos Cloud ah no bueno pero en este juego porque justamente lo interesante es que cuando salió Ultimate Cloud entró pero sin música entonces dijimos ay yo creo que dejaron entrar a Cloud pero no creo que Square Enix esté como en buenos términos con Nintendo porque ni música le dejaron meter y luego fue como no ahí te va no solo Dragon Quest va como toda la toda discografía de Dragon Quest y luego tenemos otro que yo creo que es mejor que David nos explique quién es quien llegó después no mames es que para mí el tráiler de revelación más que hermoso de todos porque es muy también es muy es muy tiene mucho easter egg pues porque Donkey Kong con Diddy Kong y ves la silueta de King K. Rool como cuando lo anunciaron a él y ves el trolazo y es como desde que salió Donkey Kong y todo yo se dije no mames uno de Rare no mames Banjo ya cuando salió cuando viste me surré te tocó ver te tocó ver la pieza de rompecabezas botando la primera vez que lo viste no, no, no eso ya está en las revisiones pero si hay una pieza de rompecabezas en el fondo sabes que lo que sentí que faltó aquí en estos últimos DLC por obvias razones ya nos estamos reuniendo en conglomeraciones altas pero se acuerdan de la tienda de Nintendo Nueva York que siempre subía la reacción de los trailers mi favorita sigue siendo la reacción de Banjo porque aparte ese era el personaje que yo quería ver ahí además también la gente llevaba mamando con que saliera Banjo un montón gente haciéndolos como sería el moveset como se vería ya en Smash haciendo estos proyectos que hicieron como de mods de Smash Mili y Brawling y pues eso o sea recordar también que básicamente D-Kong y Donkey Kong como los conocemos hoy en día son idea de rare exacto así es muy bien por Banjo y también ay wey que a quien mataron a quien dispararon pecho tierra amigo doctor aquí los vecinos y bueno eso o sea Banjo como personaje histórico de videojuegos a lo mejor si le falta un poquito más de presencia porque pues nada más tuvo dos juegazos y todos los demás fueron spin-ups super olvidables y el baches y cachivaches entonces creo que fue un gran logro que con lo poco que tiene se haya colado sí ok porque si hablamos de personajes de rare que merecían más estar ahí pues yo creo que un Battletoads este Battletoads sí yo creo que sí Battletoads y Triki Triki de Star Fox Adventure eso sí Triki no yo creo que de eso sí me suena mejor Banjo es que Banjo es más vendible wey más que si vas a meter a la rana mamadísima de Battletoads a Banjo creo que Banjo vende más tal vez faltó cristal creo que si hubieran puesto cristal puede ser pero esa no hubiera sido DLC eso sí hubiera sido como de entrada sí y croc 2 y luego y bueno también hay que recordar antes de seguir con los DLC es que también hubieron entradas como chingonas en el juego base que era por ejemplo los Belmont de Castlevania ah es cierto se muere Luigi ahí mataron a Luigi o sea quién diría que en la revelación que Luigi muere en el trailer de uno de sus peores matchups en el juego o sea los dos pinches Belmont son un dolor de huevo eso depende de estar con Luigi si jugar con un Belmont que sabe mover a Belmont está es castrosísimo wey el Elite Smash y te encuentras un Belmont yo sí tengo miedo porque digo ese personaje es malísimo y si este wey llegó acá significa que él sabe cosas él sabe cosas él sabe manejar bien la vajilla del Belmont sí es castrosísimo todas las peleas que tengo con Belmont en el Elite porque yo juego por sets siempre se va hasta la última vida porque digo no voy a hacer que este cabrón me gane pero siempre es Cruz Agua Bendita Hacha Cruz Agua Bendita Hacha sí espíritu santo el nombre del espíritu santo y te manda la verga sí sí porque esos personajes no estaban ¿verdad? o sea no o sea si venían como de cajón en en este juego sí porque se me olvida que también hay muchos personajes nuevos de de Rose pero que entraron ajá pero que entraron de base ajá que entraron de base Tres Lee estaba King Keroon Tres Lee este Tres Lee Flash Dark pero no hubo trailer para todos ¿verdad? solamente para o como ahí los presentaron los únicos que a muchos fue cuando porque acuérdate que cuando salió Ultimate entró como Everyone is here entonces en realidad lo principal era que iban a estar todos eso implicaba a personajes o sea Sonic como que ya se esperaba porque Sonic había aguantado dos dijeron ya me imagino ya es raro pensar en una Smashing Sonic pero por ejemplo Snake que lo habían perdido y regresó Snake y me imagino que de ahí pudieron entrar a los Bellman porque es Konami regresó Ice Climbers también los Ice Climbers no estuvieron en el 4 ajá ah si es cierto que los Ice Climbers los quitaron porque se supone que el 310 no podía soportar tener el equivalente 16 IAS porque sería tener si jugabas de 8 entonces tendrían que ser 16 monitos al mismo tiempo dijeron no ya con con Rosalina y Destello ya habíamos como roto la barrera entonces ya mejor de aquí ya no pudieron entonces regresaron a los Ice Climbers digo no los gustó pero extrañé su precio pero me gustaba verlos ahí y de los amigos más bonitos a Popo ya a Popo ya porque ellos llegaron de la nueva generación a Popo y Pipi a Popo y Pipi a Popo y Pipi y luego de ahí creo que nada más eran los de base o sea como que lo principal era como ah vienen villanos entonces los únicos que no tuvieron trailer fue creo que Dark Samus y fue Daisy que eran los Echos ahí están los mencionan y en realidad como que dejaron las cosas más fuertes como ah bueno y aquí vienen y Dark Pit ¿no? ¿también Dark Pit? Dark Pit que oficialmente estaba en el 4 ¿no? sí está en el 4 Dark Pit sí en el 4 en el 4 estaba pero le cambiaron porque antes era Pito Oscuro y como que se se dieron cuenta que en español no estaba chido sí Pito Oscuro Pit es humilde eres hombre el Pito Oscuro 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 exacto y regresando a los DLCs que por ejemplo ya tenemos ya el DLC por eso también entiendo por qué la expectativa era fuerte porque el DLC empezó rompiendo todo Joker de un juego que nunca va a ver la luz en el Switch como es Persona 5 bueno técnicamente el Buevito el Persona 5 Scramble sí llegó llegó Dragon Quest que es como histórico Japón está muy feliz con ese en realidad pero en el estilo de cosas es muy relevante luego llegó Banjo que era no manches se puede ¿es esto posible? Banjo fue el que así como el de Dragon Quest fue el hit de Japón aquí obviamente Banjo fue el hit en Europa y en Estados Unidos entonces tiene el momento de Latinoamérica en Latinoamérica con Terry Bogart con Terry exacto todos los mexicanos sabemos jugar con Terry el papacito mamado sin nalgas ese papacito que estuvo chido ¿no? porque una vez ajá todo bueno hablando un poquito de Terry ese fue uno de los trailers más divertidos que hubo de los personajes porque no solo era de que iban a revelarte a Terry sino todos los que no llegaron a Smash en cambio de Terry así de que no entró ni Kio ni que uno esperaría que llegaran esos güeyes porque eran icónicos ¿sí? ni Leon ni Andy ni Joe o sea todos esos que en ese sentido se me hace chido porque ahorita después va a volver a pasar cuando en el segundo cuando veamos que entró el de Tekken este casuya pero es que son personajes que son relevantes en su franquicia pero como que con el tiempo habían sido olvidados como era el caso de Bogart que Bogart siempre ha sido como el río de Kino Fighters y de ¿cómo se llama el color? Fatal Fury Fatal Fury sí del Fatal Fury porque acuérdate acuérdate que Kino Fighters es un crossover de Fatal Fury y ¿cómo se llama? Meta Art of Fighting ah cierto y entonces sí entonces justamente ahí la cosa es que es como este personaje que en su momento no tenía como este esta esta rele no es que no fuera relevante para los fans si era muy relevante pero como que de pronto lo trae que es lo que hace es la magia de Smash que lo trae como a la vista pública y ahora yo todo el mundo sabe quién es Terry Bogart aunque nunca hayan jugado Kino Fighters claro también es la es lo que logró Smash yo creo que sin querer que muchos videojuegos se fueran conocidos en el 64 yo conocí primero a NES después conocí a Earthbound primero conocí a Capitán Falco después conocí a F-Zero primero conocí a Samu y después conocí Metroid o sea en ese Smash yo conocí un chingo de juegos o sea nada más conocí a Zelda Mario Pokémon y ya Kirby y se han ido sumando así en ah sí Kirby exacto y se han ido y se han ido sumando sí exacto y este en la semana también estaba platicando con Javi de que estuvimos viendo un video de un vato en YouTube que hace análisis de videojuegos que estaba diciendo que básicamente Smash yo creo que sin sin planearlo así se volvió como este tema de si no estás en Smash no existes y este que por eso pega tanto cuando no está tu persona claro y es que y es muy difícil porque pues también estás hablando de un juego que está que la misma gente lo ha planteado como un museo o como un escaparate de la historia de los videojuegos entonces tienes que buscar la manera de estar ahí y de la mejor manera o sea yo creo que Undertale lo hizo muy bien llegando aunque sea como trajecito hay juegos que nada más llegan a sticker a una estampita a una rola a una referencia a una referencia exacto y muchos se quedan fuera o sea y es muy difícil darle mantenimiento a todo porque pues la historia de los videojuegos también incluye un chingo de cosas que no son tan mainstream o sea desde lo que sí son que son las faltas que sentimos la neta como Crash o Rayman y están las otras que son súper de culto pero cosas que si no existieran no estaríamos acá sí 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 o sea considerar por ejemplo por eso a mí me gusta mucho la entrada de Terry Bogart porque fue como se nota que que Sakurai le tiene mucho amor a Neo Geo como compañía por completo y fue como de ¿saben qué? voy a meter a Terry pero aquí viene todo creo que hasta contra está metido todo así como ahí está todo y hay música hay espíritus metió todo lo que podía meter como que aquí les voy a ensartar todo porque por mí fuera este sería Smash X Skin of Fighters Skin of Fighters Superman vs. TK sí prácticamente fue en el tráiler de revelación de Terry bueno en el video de exposición que que sentí que Sakurai está bien feliz sacó su Neo Geo X de que diciendo miren ahora sí les puedo decir que estoy jugando al Neo Geo X y estoy bien picado con él que hasta hay un momento que es algo que también me extrañan mucho como tienes una oportunidad de conocer la historia de Sakurai por medio de esos reveals pero hay una parte en la que me gusta que sacas un Neo Geo y dice de hecho esta fue la primera consola híbrida antes del Switch así puedo decir esa verdad porque sí cierto es como él reconoce como justamente como él técnicamente Smash es un second party o sea Smash no es propiamente una IP controlada del todo por Nintendo es por una por una compañía externa en Brawl sí era así pero aún si es de Nintendo bueno pero por una compañía Sora de Sakurai sí más o menos entonces justamente de ahí sí por lo menos creo que él o sea la IP sí es completamente de Nintendo pero el director es de Sora que es este Sakurai ok que también es su nombre ese güey pues es el papá de Kirby y ya no está o sea él no va a estar involucrado en el Kirby The Last of Us que viene hace mucho que él ya no está que luego estaría padre desarrollar sobre eso como los desarrolladores estrella porque creo que hay muy pocos que destacan Miyamoto Sakurai este Iwata el Kojima que yo creo que deberíamos tener más gente así Hideki Kamiya Hideki Kamiya es que mientras más le pones o sea si hay mucha gente David Cage con todos sus errores pues ahí está también ese güey este entonces en ese sentido a mí me gusta mucho como él le va metiendo y hasta puedes construir su lore ¿no? de qué juegos significan y es ahí donde por desgracia el DLC pues toma como una decisión que es como cuando empieza la fricción con los fans que es con el último personaje de este del primer pase que es Bayliss el que originalmente iba a ser el último el que originalmente sí no 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 que es Bayliss ahora Bayliss yo creo que la bebida alcohólica Bayliss yo no creo que el problema del Bayliss el pedo yo creo que él tal vez no habría tenido backlash tanto backlash si no hubiera sido el último aparte si no hubiera sido tanto imagina que hubieran cambiado lugares la planta y Bayliss pero es que hubiera sido mucho mejor recibido no yo creo que Banjo hubiera cambiado lugar con Bayliss ese hubiera sido un broche de oro así como no mames ese hubiera sido el final Banjo o Terry Bogart cualquiera de los dos como último porque Banjo yo a mí me creo que sea un exitazo pero no se taque tanto en Oriente entonces igual tal vez Terry es como más conocido en general por todos más o menos no estoy seguro pero si el pedo es de que tiene muchos problemas para empezar es que si juegas Fire Emblem Three Houses entiendes la referencia del video donde anuncian a Bayliss pero la verdad narrativamente pues es un video bastante aburrido su reveal así como que con el ritmo pausado del RPG y luego es Bayliss y la gente está harta bueno si estaba harta de personajes de Fire Emblem entonces a pesar de que Bayliss como tal es un personaje muy completo como nada parecido a los de Fire Emblem pues yo creo que tenía muchos contras exacto a mí me gusta mucho jugar con Bayliss pero el pedo es de que si rompió el ritmo y yo creo que es aquí donde inicia las verdaderas fricciones entre lo que los fans quieren de Smash lo que quieren de DLCs y lo que va a ir porque de hecho ya era el meme ¿no? de ay ¿para qué me voy a esperar un anuncio si va a ser si va a ser un Fire Emblem que llegan hasta el punto donde en el siguiente a pesar de que hay como anuncios que son genuinamente padres la gente se molesta ¿no? porque a ver muchos dicen ah es que otro otro personaje anime con con espada Sephiroth demostró que eso eso vale madres toda la gente le mamó que estuviera Sephiroth en realidad el problema yo creo que es más el estereotipo yo creo que pegó mucho esto esto en la insisto creo que este es el parteaguas de cuando empieza la fricción yo me acuerdo que yo lo vi estaba en Japón y me desvelé para verlo y si me quedé con mi hermano viéndolo fue como de ay ¿el Sephirotho? no a Bailey yo estaba en Japón cuando lo anunciaron y si me acuerdo que lo estaba viendo era de noche porque creo que aquí llegó como en la tarde el anuncio pero allá en Japón era como la una de la mañana y si me acuerdo que me desvelé y fue como de si estuvo estuvo pedorrón la neta no me latir entonces así termina como esta primera fase pero afortunadamente nos anuncian que va a llegar un segundo pase el segundo pase y con un espacio extra siento que por ver le quedo a Bailey le pusieron ese sexto espacio como que se olía en el backlash como de creo que a la gente le va a gustar hay que poner algo que no los emputen es un exceso porque vuelvo a lo mismo siendo ya un juego de vamos a poner la historia de los videojuegos que necesidad de poner otro mono de Rafa Gremble es la saga con más representación en el juego y no se me hace que sea para tanto bueno si la primera es Mario Mario y Pokémon son más o menos los que tienen más pero o sea si es en relación de que tiene demasiada representación para ser un juego que no es tan popular como lo sería un Zelda por ejemplo le hubieran prestado a Violet al pinche este como se llama este el Soul Calibur mejor ya ahí se hubiera visto más chido saben que cosa útil nos dejó Bailet en Smash a Leo aprende a contar binario aprende a contar binario ah si en cualquier momento donde está así no sé si así todo que bueno este no sé si quieren hablar del último que llegó para ver qué nos pareció y cerrar el el pex como ven que opinan me late me late porque ya es lo más este relevantío pues ya al final Mario mejor que nos platiquen porque yo creo que él es el creo que es el único que está feliz yo soy feliz pero él es alguien que sí conoce la franquicia no te notas muy feliz que digamos pero bueno a ver Mario estoy trabajando a ver pues yo creo que Kingdom Hearts es una excelente franquicia al igual que ustedes al igual que ustedes yo antes decía ¿quién es este mono este sacado de Final Fantasy por qué demonios o sea cuando cuando yo no conocía Kingdom Hearts era que dice porque el que me contaba más de estas cosas era Alan que él sí jugó el 1 y el 2 y jugaba los spin-offs y todo y dije ah está muy loca la historia y lo primero que hice cuando tuve un Playstation 4 fue este comprarme la colección y no manches me acuerdo yo no jugué yo los jugué cronológicamente yo dije bueno si ya los tengo voy a jugarlos cronológicamente y mi primer Kingdom Hearts fue Bear by Sleep que se salió para PCP ese salió después del Kingdom Hearts 2 o sea el Bear by Sleep ya está ya traía todo lo del 1 y el 2 o sea ya tenía un sistema más este pulido de combate y nada creo que me lo jugué y dije ah está bien chingón y me enamoré me 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 quedé con ese juego y ver a todos los personajes de Disney y luego la historia está bien mada güey está mágica pero es el único donde solo Sora sale pero solo sale un cameo porque no su historia no es no tiene nada que ver ahí y entonces dije todavía no sé quién es Sora y ya después de Bear by Sleep jugué el 1 jugué el 1 y ya conoces a Sora Goofy dices ah qué chingón y ya entonces iba a tirar spoilers porque me dio me sé la historia pero mejor no lo dejamos para otra ocasión es que me acabas de remover datos que ya tenía pero que no había vuelto a revisar y entonces perdón te cuento rapidito un paréntesis yo de lo que sea de Kingdom Hearts también es por un amigo pero también me tocó ver el video del video que subió Game Grumps cuando jugaron el 3 y andaba acordándome mucho de eso de cómo cuando mencionas que la historia está bien fumada lo que me encantó es ver cómo Aaron quiso explicar toda la historia del Kingdom Hearts 1 y 2 en 5 minutos durante el intro del Kingdom Hearts 3 y y Dan es como de qué no entiendes no estoy entendiendo ni madres sí está bien fumada y cuando y cuando jugué el 1 pues yo ya había jugado Bear by Sleep y Bear by Sleep ya estaba muy pulido porque todo es que es como sería como la tercera entrega grande sin contar Shane of Memories pero Shane of Memories antes entonces jugué el 1 y nada se siente un poco más que eso porque era el primero que hicieron y pero me gustó me gustó bastante el 2 es la joya ese es mi favorito es un juego que es un juego que yo creo que todos tienen que jugar porque el Kingdom Hearts 1 y no importa si no jugamos el 1 muy bien no sé ¿te importa? es que si te importa la historia solo quieres divertirte es que el oro está muy raro te voy a decir algo no importa que lo juegues vas a terminar en un video de YouTube que te va a tener que explicar que acabas de ver ok es un hecho Mario Kingdom Hearts es el evangelión de los videojuegos casi casi es eso podría decir que está bien mal o sea mira al final sale Goofy y la cara de Goofy gigante cayendo en el mar estoy diciendo felicidades Mickey felicidades ahora felicidades ahora felicidades ahora felicidades entre Goofy esta es es que ¿a qué son esos números? sí primero los títulos los títulos no ayudan en nada los títulos no ayudan en nada y bueno el 2 es una joya tengo que jugarlo pero ahí es cuando ya dije mamá mis horas bien chingón güey y pelear contra Sephiroth contra Cloud son cosas que dices güey está muy chingón este juego yo ahí es donde ya no entendí qué pedo porque según yo era como personajes originales con los de Disney y de pronto parece Sephiroth también meten Final Fantasy entonces también esta Final Fantasy 8 Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 8 y otros de otros que yo no he jugado entonces ya no les capto pero es que son capas capas que tienes que jugar para poder pero no precisamente por ese tema de que está Disney y está Final Fantasy por eso creo que fue un buen cierre para este pedo si hubiera sido Crash si nos hubiera hecho muy felices a todos pero a nosotros Japón yo creo que se hubiera quedado así es que tienes que es que yo creo que tampoco Japón se hubiera quedado así la neta es que es que no tienes que pensar lo que significa o sea es que Kingdom Hearts güey ese juego ya sé que ustedes no lo han jugado pero el fandom del fandom de Kingdom Hearts es gigante es una franquilla te lo pongo te lo pongo así David Crash hubiera sido un final divertido acá chido pero estamos en un final épico y cinemático que tuvimos eso es innegable de la presencia y la relevancia del personaje que llegó a Smash para cerrar esta de Sakurai en ese sentido también yo creo que es hasta cierto punto y a ser muy mamón pero yo creo que es medio poético porque que mejor manera de cerrar posiblemente el crossover más ambicioso de los videojuegos hasta la fecha bueno indudablemente hasta la fecha es el crossover más ambicioso de los videojuegos es el crossover más épico de los videojuegos bueno que es Disney con Final Fantasy con el personaje con el crossover exacto como te dirías el crossover más épico de los videojuegos que con el crossover más épico de RPG de los videojuegos que es Disney con Final Fantasy sí exacto o sea es como el nivel de crossover si está bien además yo me acuerdo que bueno algo de lo que sacó Sakurai es de que Sora era el más pedido en el ballot en esta encuesta que se hizo hace años ahí no creo yo creo que en esa encuesta ganó Goku ah bueno no es que él dijo eso voy y eso incluso lo dijo GamerCover en su stream no mientan esa encuesta la ganó es que yo creo que eso es para amortiguar la decisión que tomaron no 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 usted me vio en esto en ese ballot Sakura ya había dicho que no lo metió en personajes de anime de hecho bueno justamente lo que pasa es que el más popular que podía entrar en todo caso sí de hecho justamente en el ballot pusieron muchos y de hecho cuando salió Bayonetta él dijo que me voté yo sí voté sí lo que pasa ahí es de que justamente cuando anunciaron a Bayonetta yo voté por Rayman ahí ahí fue ese voto fue ese voto porque justamente Zora y Cash estaban a un voto de diferencia y mi voto por el cuadri en aquel entonces mi voto por el cuadri se fue como en el juego del calamar el viejito cuando va a votar ya no he visto un juego del calamar y ya te spoileé el final gracias a Dios que no anduvieron man que ya se va a acabar el mamá de que Shrek wey méteme Shrek no es que es una mamada o sea vamos a meter a Goku a Shrek es una mamada la neta eso sí y es que la cosa sería es difícil pensar cómo sería el siguiente Smash precisamente por todo lo que ya se logró o sea mi única por eso yo decía estaría chido que lo dejen descansar un año y nos avienten un Fighter Pass 3 porque es lo único que veo viable yo no veo viable un Smash nunca más así de fácil yo no creo que haya Smash hasta dentro de unos 6, 7 años así de hecho lo que va a vivir lo que va a vivir la revisión de la Switch wey así prácticamente y si si llega cómo va a ser no es que en ese caso lo que tenemos que vivir es aceptar que van a haber van a haber más Smashes wey pero ya no van a haber Smashes con esta escala o sea tal vez en el siguiente si este Crash y tal vez en el siguiente estén los Battletoads pero ya no van a estar todos estos personajes y tal vez ya no tal vez ya no tengan el mismo amor y cariño que tuvieron la dirección va por otro lado entonces por lo menos yo estoy feliz de que se ha acabado como la magna ópera de Sakurai con este y es que se está muy cabrón porque luego se sienta un poco como Pokémon de que su monstruo ya está tan grande que ya no van a saber después qué hacer con él de tanto mono que es vamos a darle gusto a todos está muy cabrón quizás lo que siga para Smash porque no se va a acabar Smash aquí o sea es de las franquicias más revituables de Nintendo pero probablemente quizás siga bueno perdónenme que use el ejemplo el que sigue pero como por ejemplo en Fortnite con el caso del agujero negro comenzó una parte 2 y empezó otra vez una nueva primera temporada una nueva segunda y así y así ¿no? pensaría que lo que sigue para Smash sería una revisión total quizás volver a empezar una nueva etapa para Smash esto ya Ultimate por algo es Ultimate es el definitivo más ahorita lo que se diría quizás sería volver a empezar otro ciclo porque como dice algo más grande que esto es prácticamente imposible que creo que es un dilema parecido al que seguramente tiene Marvel ahorita como qué hacer después de Endgame o después de Infinity War o sea después de esto cómo hago que te emociones otra vez yo te di esto entonces igual como dicen yo creo que lo más probable es que empecemos de cero tal vez un roster de 40 personajes nada más y de eso la gente va a llorar es que también la gente que espera el mismo Smash Ultimate va a estar chingando de que quiere que quiere lo mismo pero otra cosa que otra cosa sería portear Ultimate en la siguiente generación con más personajes es que yo un crash yo lo vería más factible que agarra lo portear lo pones más bonito con texturas más bonitas 4K el Ultimate es eso es el port del Wii U pero es que esa es la cosa porque una cosa es portear eso pero cuando vuelvas a sacar tendrías que renovar contrato con toda la gente que ya tiene contrato para Ultimate o sea tendrías que volver a contactar a Disney a Square Enix a Konami a Rare y que todos estén de acuerdo en volver a sacarlo y que el retrato le guste a Nintendo o sea es irónico porque yo sé que a Sakurai le caga el concepto de que a huevo debe de haber secuelas entonces tal vez su última obra es la obra importeable la obra tan grande que es imposible sacarle una secuela que tenga que obligar a quienes tomen el manto de hacer algo diferente porque no puede es que sí está muy cabrón porque son muchas licencias son muchas y ya sé que y es que ya metieron Kingdom y es muy difícil de volver a comprar de hecho de hecho entró sin nada Fighter Pass 3 con este Rayman un Pokémon crack es que es que también creo que una yo creo que no deberían hacerlo porque por favor ya este es el final ya no quiero más especulaciones de nada o sea ya este ya está el final o sea ya no quiero que en un año esté diciendo y el siguiente mono que va a salir ya se acabó exacto este mono ya se acabó este es el final le gusta a quien le guste se acabó ya está bien pero ya no me sí y aparte dices ah voy a anunciar el siguiente año a finales de año el Pass 3 es como wey le acabas de quitar el final a tu final es como final final punto uno final final punto dos estamos acostumbrados a que nos hacen eso sí pero pero ya no siento que ya que ya cabe no hay forma de superar a Zora no si hay forma de superar a Zora pero no creo no creo que sea necesario o sea yo creo que hay muchos hay muchos más es que mira lo voy a explicar así tal vez es que como yo como yo lo viví como yo lo viví o sea yo estaba con ustedes en la mañana viendo viendo la la lo de la revelación del personaje y estuvimos viendo todos ahí pero yo no vi en serio que alguien se emocionara realmente por el personaje o sea indudablemente de que Zora es muy chingón o sea Zora es muy chingón es icónico lo que quieras es Kingdom Hearts sí hay muchos fans todo eso pero no vi realmente que alguien dijera wow se mamaron con esto fue increíble a huevo todo está bien o sea nadie o sea nadie en el chat no vi nada o sea tampoco vi que muy David que tampoco David y Javi se emocionaran realmente de no mames que Zora güey Zora y coreano o sea no vi nadie ninguno juega a Kingdom Hearts no ahí está ninguno juega a Kingdom Hearts entonces entonces es que eso voy o sea sé que es relevante sé que es importante Zora es un buen personaje de seguro si jugamos Kingdom Hearts nos vamos a enamorar pero así que porque ustedes dijeron que este Sakura estuvo diciendo este personaje va a ser un parteaguas va a ser va a unir generaciones o sea va a reunir a todos o sea va a unir a Latinoamérica va a unir a todo el mundo y dije no mames o sea va en verdad va a ser un personaje que va a unir varias culturas si dije ok eso va a estar chido pero me sacan a Zora y yo sé que pues es chido pero no vi que en verdad alguien se emocionara muy cabrón por eso o sea yo no vi a nadie que en el chat dijera wow que bueno o Javi o David dijera wow o sea nadie de verdad o sea fue emocionante porque íbamos a huevo es el final se acabó que chido pero no fue impresionante como tal vez la entrada de de Banjo de este Steve es que ahí también el tema es si es un personaje parteaguas si une al mundo si es pesadísimo pero a nosotros para nosotros no es no tiene ese impacto pero por ejemplo mi hermano en la franquicia es yo mi hermano mientras estamos haciendo el reveal se escuchó ajá es que les escuchó que solo lo había oído gritar así cuando salió Steve o sea es que eso voy o sea tú no lo viviste porque tal vez la gente que estaba no lo no sabe estaban esperando a uno de sus personajes simplemente se pudo ver que simplemente se pudo ver que la coincidencia de que la audiencia que estuvo con ustedes acompañándonos no no esperaba pero no pero es que no pero es que en general o sea en redes sociales en nada he visto que alguien en verdad se emocione como cuando salió banjo como cuando salió Steve que fue acompañado de mucho hate y mucho mucha bulla o sea no fue así de ah que increíble pero tampoco pero tampoco o tampoco estoy diciendo es que sí se alcien nunca lo verán los streamers los streamers que lloraron pues bueno tal vez fueron a la revelación a mí no me apreció nada es que a mí no me apreció nada es que tú no lo vi no sé pero bueno es bien targeteado ajá estoy que no tiene nada de malo o sea ajá no es que eso voy es que y estoy diciendo no es que esté mal el personaje no es que no es que no voy o sea cállate Mario cállate maldita sea déjame hablar ahora o sea no estoy diciendo vamos a estar como con Mario que vamos a apagar todos el micrófono sí exacto sí porque todos apaguen el micrófono acá para que pueda hablar no estoy diciendo que ah mira sí ah no ya no suena el sonido de Michael bueno ok después cambia eso no no estoy diciendo que Crash merecía estar más que Zora la verdad yo sabía que yo sabía que Crash no iba a entrar porque estaba muy ah mira justamente sonó la canción de Megaman para mí ya con que esté Megaman es más que perfecto no pido más qué bueno que está Megaman pero cómo decirlo o sea siento que le faltó algo o sea para mí en general siento que le faltó algo no estoy diciendo que no es que esté mal Zora Stach qué bueno que entró yo estoy muy feliz de que ya se haya acabado y qué bueno que hay gente que sí lo va a jugar y que sí lo va a disfrutar eso es lo chido porque si en verdad hubiera sido un personaje como Bailiff que todo fue como así o sea para el final fue como solamente o sea siento que le faltó como un punch al final o sea yo siento que que fue muy muy tranquilo el final para mí o sea me hubiera gustado que fuera más escandaloso el trailer el final smash o sea siento que le faltó como un poquito más de punch pero creo que está bien o sea el final está bien y yo sabía que Crash no iba a entrar no esperaba que Crash entrara nunca a Smash estaba muy complicado y pues eso o sea solamente solamente eso yo pensaba otro personaje o sea no sé un personaje tal vez no sé quién más sea representativo de los videojuegos porque tampoco en el radar yo tenía Zora como tal entonces no sé qué otro personaje podría entrar como como así hacer como un gran este no sé un gran concierto por así decirlo yo esperaba si un final épico así super cabrón que lo dejara todo así güey no era lo que esperaba pero está increíble lo que pasó ¿no? siento que fue bastante tranquilito solamente eso igual haciendo el mismo ejercicio del del más pasado de que hubieran movido a Min Min yo creo que dos opciones para haber cerrado con broches y tal vez es que yo creo que en cuanto a hype general tal vez este Steve de Minecraft habría sido como el cierre más hypeado porque en el nivel del hype que tienen los dos los números hablan ahí Steve tiene nivel más alto tiene el nivel más alto que por ejemplo esa es la cuestión por ejemplo es multigeneracional pero fíjate es que los sentimientos que tiene Mario si Steve son los mismos que tiene sea la Siazora pues no pues no tanto porque él me da bastante Steve me da bastante igual a mí ese día que lo anunciaron me dio bastante igual como ah que chido y se entiende y se entiende o sea yo me bajé los calzones cuando anunciaron a Paira y Mitra a Banjo y pues no puedes tener ese nivel de hype todo el tiempo como decía a mí cuando me dieron a Megaman fue todo lo que necesitaba porque Smash te da eso pero obviamente no te va a dar 10 personajes que tú digas no es imposible que Sakurai sepa que es lo que tú a este ciudadano común quieres persona promedio quieres la verdad que fortuna para los que son true fans de el Cifre fuera Sora porque seguramente para ellos fue un bombazo o sea lo mismo que me hubiera pasado a mí si Banjo hubiera sido el último exacto o X, Y o Z y es eso a mí me gusta me gusta el personaje como cierre yo sigo siendo de la idea de que Bailes es el peor momento de los DLC de Smash y que ojalá no existiera la neta y ya esa es mi conclusión sí es que Bailes pudo ver perfectamente entrado con todos o sea así como así como Pete Oscuro o todos los demás que los hubieran metido ahí yo igual creo que tal vez Bailes habría estado más chido o sea si pudiéramos en introspección cambiar lugares o sea por ejemplo a mí me habría gustado que Bailes hubiera entrado de base y que tal vez los Belmont fueran el DLC eso también habría estado chido eso hubiera estado más interesante y mejor por nivel de crossover ajá pero al final miren yo creo que con todo y todo yo creo que al final este fue un gran juego fue una gran experiencia fue un buen viaje tal vez el verdadero Smash Ultimate son los amigos que hicimos en el camino pues sí y a los que apaleamos y a los que apaleamos también porque si no no conoceríamos al doctor jugando Smash de hecho pues sí es que el Smash es lo que hicimos en los amigos ahí también conocimos a Marne que entré a jugar una partida con él y ahora ya estaba jugando con nosotros o sea sí está chido yo creo que qué bueno que ya Katsuya sí es cierto que el torneo que hicimos con ellos también o sea nuestro crossover también con ellos fue por Smash o sea está bien siento que qué bueno que ya Smash descansa o sea ya ya se acabó esto acabó tranquilito y eso está bien está chido como está y en realidad el futuro de Smash ahorita el único que hay es la escena competitiva y fighter 3 en un año no a ver fighter 3 ya que se acabe ahí ese es el problema ese es el a mí te es el problema no sé si Mario esté por ahí para aventarnos la frase en la cara creo que se desconectó la comida se la sabe mal se la sabe con las patas que ya no nos ve aquí o lo esperamos a que regrese todavía faltan 4 minutos para que se haga las 2 horas de show entonces hay que esperar 4 minutos pues bueno pues muchas gracias la neta se rifó y la neta lo he visto muy comprometido con este proyecto y ojalá descanse si quieres seguir programando juegos la neta que chingón ya que se retire ya pobrecito o sea es que también a él lo obligan a hacer juegos o sea porque también él no se ve tan feliz haciendo este juego lo hizo más que nada por eso este último por dinero este último trailer estuvo como lleno de comedia involuntaria porque el vato es como es que acabando este pedo me voy a meter una pinche borrachera no ya me voy a me voy a me voy a descansar ya voy a olvidarme de que existen ustedes güey ya nada de andarme pidiendo monos es más me voy a ir a desconectar del mundo por mí que Sakurai se vaya de vacaciones 10 años si quiere o sea se lo merece no solo este juego que nos dio sino todo un viaje de más de más de 20 años desde el primer smash que nos hizo nos hizo divertirnos nos hizo enojarnos nos hizo reírnos eventualmente nos hizo emocionarnos nos puso sentimentales nos puso a rompernos la madre a entenderlo a querer entender bien en el juego a especular a decir que si este que si aquel que si otro es un fenómeno yo creo que algo como esto así de grande va a estar cabrón que pueda llegar a repetirse ya ni siquiera otro smash o sea cualquier fenómeno que pueda llegar a tener este impacto esta profundidad es una obra monumental y verla que se acabe o sea no te puede dejar no te puede dejar este como te como te encontró vaya en mi parecer un día antes ya sabiendo de la revelación no pude dormir toda la noche o sea no dormí totalmente o sea desperté a las 4 de la mañana y ya no me pude volver a dormir ya me quedo mejor despierto para verla me quedé despierto terminó y me impresionó si ustedes no me vieron reaccionar porque dije ahora no mames pero no lo grité acaso pero no desperté a nadie porque ya todos estaban despiertos en el mago de Javi si si y es como que dije no lo podía creer pero dije o sea de inmediato entendí dije a esto llegamos a esto fue toda la preparación de los DLCs de la expectativa de los gustos y decepciones que nos llevaron o sea yo quería aparte de que si me complasieron mucho con Banjo ya dije ok si se puede entrar Shantae pues con ganas y me dieron ese trajecito mí con música y dije bueno esto está bonito está muy bien pero lo vemos y digo sí aquí está aquí culmina todo aquí Sakurai ya no va a saber ya no va a saber de pongan este wey en Smash ya no va a saber de pongan a Waluigi y Washrack en Smash que la verdad por esos dos monos que son los que es que la gente harta wey ya no están jodiendo con ellos eran los que más mataron de los que querían o sea yo pensaba qué posibilidad habría de que iban a cerrar de otra manera sino con el más pedido o sea tan fácil puede haber sido ahí está Toad vámonos ya aquí quedó este pedo otra planta piraña planta piraña oscura morada morada ya sé pero no sé se terminó el reveal se terminó aquí y por un momento me sentí vacío dije ya no va a haber más esto es todo o sea pues sí descanso Sakura y muchas gracias por todo este viaje ha sido fue increíble yo que no me tocó vivir en Smash 3.004 con el viaje de Ultimate me doy por bien servido Ultimate tiene a todos y eso es lo chido así acaba es como cuando Goku se fue ándale sí como en Dragon Ball bueno que dicen que no es canon pero Dragon Ball GT que al final gracias Goku gracias por todo y se eleva y ya así acabamos más listos en paz y tranquilo pues bueno chavos vámonos ahora sí Mario di lo tuyo nos vemos en el siguiente episodio de Xenomened donde tal vez traigamos recomendaciones ah sí es cierto tal vez solo tal vez solo tal vez solo tal vez si terminamos temprano bye chau ahí está listo ya listo a ver Mario cuando te pagó Square Enix para promocionar ese pinche juego de mierda me siento ya se me despegó 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 exclamó el que no tenía expectativas exacto a ver vamos a poner detenerme esta es mi siento ya se me despegó